El personaje está impecable, porque yo tengo un jugo de buñe en una sola. Por eso tengo que ser del 20%. Vos tenías también, ¿no? Sí. ¿Cómo está el tuyo? El de él es un honguito de morotanga, un hongo muy light. Se pasó esmalte y se le fue el hongo de morotanga. No sé qué puede ser un hongo. Un laboratorio especializado en el tema nos mandó un producto... Sí, yo estaba ese día. Excelente. Sí, me acuerdo. Yo lo usé, Mariano no. Ese honguito no aguanta nada. Mariano, ¿lo tiene igual? No, claro, no. Mariano, ¿lo tiene igual? Bueno, como las bailarinas, ¿no? Eso mismo te va a decir, las bailarinas, que uno las ve tan graciosas y tan lindas. De hecho, el otro día vieron que pasaron el lago de los cisnes, ¿entendrán? Sí, yo lo vi ahí, amigo. Agarré el final. Y es una maravilla. Yo lo fui a ver al sodre, fue una locura. Mariano, el Richeto es... La belleza encarnizada es una cosa de una gracia y de una delicadeza que para uno que obviamente no sabe absolutamente nada de danza, de ballet, ni de nada, igual se puede quedar encantado mirándolo. Y al final de la transmisión por Canal 5, vinieron los créditos. Y entre los créditos, vestuarios, maquillajes, había taller de talones o taller de podología. Y claro. Como que parte del elenco está destinado a tratar los pieses. Pero ¿sabes cómo deben estar? Sí, esos pies como deben estar, aparte son un montón. Claro. El otro día hablamos, cuando fuimos a ver el lago de los cisnes, fuimos con una amiga que estaba lleno de gente, el sodre. Y pensábamos eso. No, ¿a qué hora viene esta gente? Era un domingo. ¿A qué hora era las 5 de la tarde de la función? ¿Desde qué hora están acá? ¿Qué comieron? Porque es súper sacrificado. Yo creo que no comieron nada nunca. ¿Nunca la vida? Creo que nunca comieron nada. Y si mirás los cuerpos... Me impresionaba lo iguales. Es muy flaca María Noel, ¿eh? Sí. Todas. Todas. Y todas muy iguales. Muy iguales. Claro, yo a las otras no las vi. A María Noel la vi en persona, incluso, y me sorprendió la figura que tiene. Muy flaquita. Muy linda, ¿no? Sí, re bonita. Y aparte muy simpática. Sí, simpática, fina, fina, fina. Esa es la palabra. Es interesante escuchar hablar. Vino hace poquito a Abre Palabra. Y el novio, ojalá no esté cometiendo un error, es que es amigo, nuestro amigo, el Juancho de Posadas, es el flaco que hizo aquel trabajo de fotos aéreas del Uruguay, desde un parapente, un ala delta, un cosa de eso, un fenómeno, un cry, un laburo, increíble. Sí, yo recuerdo que vino a segunda pelota el año pasado o el otro, y hacía poco que había sido la doble de esta mina. Natalie Portman. No, no, pero ella no fue la doble de Natalie Portman, ella había sido la doble de la otra del Cisne Negro. Creo que la que hacía de mala, la enemiga de Natalie Portman. No recuerdo el nombre, la que Natalie quiere ser el personaje. ¿Cómo? Ahí va. Mila Kunis. Que es la novia de Ashton, ¿no? Ahí va, exacto. El feo ese. Che, ¿para pan y a la fiesta mañana? Yo por sí, por supuesto. Que es tu segunda edición. Mi segunda fiesta y a las 10 estoy con Lula, Jimena y Fede haciendo la previa, transmitimos desde las 10. Desde allá. Desde el LATU. Y después ya me quedo a bailotear, ya tengo todo mi ropita pronta. Mirá, es una previa a la de ustedes, por ejemplo, en la que van a estar los cuatro juntos. ¿Cómo en las mujeres? No, van a estar los cuatro juntos, alguien en un móvil, todo, se está preparando. Se va a haber sorpresas. Muy bien. Me llama la atención, en realidad en el último tiempo he prestado especial atención a eso, y Florencia es muy mujer. A veces. Ya tengo la ropita pronta. Las mujeres obviamente ya saben hace mucho que es lo que se van a poner. Claro. Estoy seguro que vos, Mariano, no tenés la menor idea. No, ni idea. El Fede tampoco, yo tampoco. En mi caso es... El Fede así como está, y sigue. En mi caso es lo que esté limpio. Claro. Lo que esté limpio y sea decente, me lo pongo. No cualquier cosa que esté limpia. No vamos a mentir y a decir, agarramos lo primero, porque eso es mentira. No, es mentira. Claro. Coqueto, pero cinco minutos. No, un hombre está, por categoría, decente, guerra y fútbol. Claro. Agarr, yo agarr, obviamente que voy a ir a la parte de ropa decente, pero la que esté limpia. Porque como que el hombre generalmente no tiene previsión de de repente poner a lavar y dejar pronto lo de la noche de nostalgia tres días antes. No, eso es imposible. Recién mañana me pongo a ver, ahora voy. No, no, claro. Es mucho más sencillo para nosotros, porque no nos observan tanto en la indumentaria a nosotros. A ustedes sí. Sí. Y no los hombres, las otras mujeres. Las observan mucho más las otras mujeres que los hombres. Eso es muy lindo lo que decís, porque yo creo que sí, que la mujer se viste para la mujer. Sí, sí. Porque yo estoy segura que si me visto más o menos, pero me arreglo, para mi novio voy a estar igual de linda que si voy con una mega producción. Pero te vestís parada. Yo creo que si vas más o menos, pero digna y con poca cosa, para tu novio seguramente estés más linda que con una mega producción. Sí. Sí. Y me arreglo para mí también, ¿no? Para verme bien yo, lógico. Yo no sé si comparten, pero para mí las mujeres quedan mucho más lindas, sencillas que... Generalmente quedan más lindas casual, como se dice, que en un casamiento. Exactamente. Cuando se tiran el barniz en la cara y el vestido, el cosa de si vos... Que tampoco le podés decir, no, estabas mucho más linda a las 3 de la tarde, porque la abonias, pero en realidad al hombre le termina gustando más a las 3 de la tarde o a las 4. Porque la 3 de la tarde es la realidad. Sí, pero es más natural. La fantasía no queda... A mí lo que peleé de discuto, y me he peleado con mucha gente, a las piñas, terminamos presos por eso. ¿A las piñas? ¿Pues cuando tuviste procesado? No, tuve preso, claro. Fueron 6 meses. Fueron una discusión por esta. Qué fuerte. Para mí quedan más lindas. No es que de la otra manera quedan artificiales, o lejanas, o distantes, o incómodas. Quedan más lindas. Quedan más bonitas y más naturales. Es así. Y cuanto más linda sea la mujer, más linda queda con menos ropa. Bueno, pero si no son muy agra... Bueno, sin ropa, oigo. Bueno, pero digo, hay mujeres que no son, o no somos, o no son muy agraciadas. Vos sos agraciada. Pero chiquilines, yo tengo el pelo atado, o sea, no sean malos. Este pelo hay que darle un cariño, tengo ojeras. ¿Sabés quién puede ser solamente la que queda más buena en esas ocasiones, las fiestas de casamiento o eso? La que tiene tremendo lomo y se tapa mucho durante el día. Capaz que es así. Ah, el destape. La sorpresa, la sorpresa. La sorpresa, sí, la sorpresa. La que durante el día está muy tapada y te parece que es inmediatable y de repente la ves en un casorio con minifalda y un escote y dices, bo, tiene un lomo que no puede más. Pero nunca lo mostraba. El destape, sí. Sí, puede ser. Igual hasta en el destape yo le adjudico más valor. A la que pela espalda, por ejemplo, que teta cigarros. Es mucho más sensual una espalda, me parece a mí, que un escote. La espalda de ley lleno, por ejemplo. Ah, no, es una peluja. Es una peluja. Es una peluja. Es una peluja. Se me vinieron muchas imágenes. Madre mía. Pero, digo, con la espalda femenina, con una gran espalda, no sé, me imagino, sí, una espalda descubierta con un gran escote atrás, me parece que es mucho más lindo. Como estaba vestida en los series, ¿quién era? No me acuerdo si Varina o Patricia Wolf. Una de las dos tenía la espalda descubierta y estaba espectacular el vestido. Me parece mucho más llamativo eso. Bueno, Mariana no fue, pero nosotros no registramos eso. No te puedo decir quién tenía espalda descubierta y de los que fuimos nos estamos mirando y ninguno sabe. En realidad voy a decir, sí, está buena, va, está nada. ¿Está buena o no está buena? Se clasifica así. Sí, sí. ¿Le doy o no le doy? Lo que pasa es que ya... ¿Dable o no dable? Eso también depende de la hora. Ya no hay dos categorías, ya no hay dos categorías, ahí ya hay una sola. Es dable. Todas o más. Otra cosa que les quería preguntar, aparte, bueno, la transmisión mañana a 10 de la noche. Sí, ¿vos vas? Yo voy, claro. Rafa, yo voy a ir más o menos una hora parecida a la tuya, a las 4 de la mañana. Ah, precioso. Estoy con las nenas y mis padres, que son el auxilio mecánico siempre, van a salir y no les puedo privar de la salida. Cuando regresen de su salida, sea a las 3 de las 4, yo arrancaré para la noche. Perfecto. Y si no llevas a las nenas, esas nenas tienen rock. Sí. Claro. Yo les quería preguntar en qué iban, porque yo ya he vivido todas las experiencias. Cuando era acá en la radio era una papa. A la vuelta te llevamos. Venías en auto y te ibas en auto manejando, capaz que, es verdad, nos íbamos todos después de haber bebido bastante. Claro. Pero, no sé, como que vivíamos más cerca y metés unas cuadras por las calles adentro y llegás, capaz. Hay que tener cuidado mañana. Pero volver después de haber bebido desde la tuya. No, pero mañana, Mariana. Es aberrante lo que es. Es horrible. Viste que quedé congelado, Mariana, es horrible, ya sé. Si vas a tomar mañana, no manejés. Está bien, es verdad. El año pasado yo manejé, ¿te acuerdas? No había tomado nada. Claro. Sí, me acuerdo, yo me volví contigo. Exacto. En el coche. No había tomado nada. Que nos hicieron incluso espirometría. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas que ahí nos pararon frente a la facultad de veterinaria? Es cierto, nos pararon ahí y me hicieron la espirometría. Qué bueno, qué lindo recuerdo. Iba yo, iba Pablo Fabregal con Ingrid. Exactamente. Sí, pasamos precioso cuando... Me hicieron la espirometría y cero, cero. Había aplausos, jolgorio, porque había gente en la vuelta que se dio cuenta que era Rafa. Mucha alegría, mucho juicio. Las pocas veces que me hicieron espirometría, tres o cuatro, yo no había bebido, felizmente. Y aparte, claro que no soy un tipo que se alcoholiza y maneja, ¿no? Bueno, si te alcoholizás y manejás, y sos un estúpido, jodete. Claro, lo que quise decir es que todos alguna vez en la vida manejamos después de haber tomado alcohol, sobre todo en otra época, que éramos más jóvenes. Y bueno, yo por lo menos considero que era de los que cuando bebía, manejaba de una manera muy prudente. Despacito, todo, y en trayectos cortos. Capaz que arriesgaba ser uno de acá de la radio a mi casa, ahí tranqui, manejando suave. Pero cuando es una distancia muy larga, está negativo. A la vuelta, contá conmigo. Porque vamos con Kiko y Kiko no toma. Yo el año pasado fui con Rafa manejando y me volví en un taxi, me acuerdo. Es cierto. El otro año fui en el auto... Hay que asignarle un conductor, ¿no? Está, que te toca. Sí, en 2011 fui en el auto y lo dejé en el lato y me volví en un taxi. Y lo fui a buscar dos días después, aparte. Qué lindo, me acuerdo. Me resaca, Mariano, dos días. Porque al día siguiente no encontraba ni la llave del auto. Qué lindo. Me aparecieron al otro día. ¿En el lato? No, pensé que estaba en el lato, pero estaba, no sé, creo que llegué a casa, como que no llegué muy bien a casa. Tuviste eufórico esa noche, Mariano. Sí, la de hace dos años. Creo que tiré las llaves y quedaron atrás. Eufórico y, ¿cómo se llama? Lanzado. Ah, lanzarini. Sí, llegué a casa aquella vez hace dos años y creo que las tiré las llaves cuando llegué y creo que cayeron, viste, cuando atrás de un sillón. Claro. Y aparecieron dos días después. Las del auto, que eran las únicas llaves del auto que tenía, aparte. Porque tenía solo un llavero. Bueno, pero descansaste dos días, que es importante. Claro, el auto descansó también. Aparte, viste, que hay en el lato, queda bien cuidado. Queda cuidado, no pasa nada. No gasté nafta, en dos días no gasté nafta. Pero va a estar muy bueno mañana, ¿eh? ¿Quedan entradas todavía o ya? No sabíamos. Quedan, quedan. Muy poquitas, pero quedan. Las pueden comprar en todos los locales de Ávila. Es enorme ese lugar. Es muy grande. Es muy grande. Yo la otra vez fui a una... La semana pasada a la cena... Bah, no tenemos a Jorge. Falta Jorge. A la cena de Unicef y había mil personas sentadas. Claro. Parado y más grande. ¿Quiénes ustedes, muchachos? Yo acá no veo. Está quedando un 10% de las localidades. La noche de la nostalgia. Comprás la entrada en un hábitat. Yo no puedo hacer esto. Y tenés dos whiskeys o tragos, más dos cervezas, más cuatro refrescos. Yo quiero tomar el Bacardí, es el de manzana. Presenta, Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Facebook Gross. Ay, no veo nada. Este 24, si tomás, no manejes. Tomá la decisión correcta. De Facebook Gross. No veo nada. Offician, Bacardí, Big Apple. Libertad para tus sentidos. Pilsen. La noche es de los que salen. Pepsi. Vivi ahora. Y financia OCA. La tarjeta de los uruguayos. Me sale mucho mejor que Jorge. No, es que no veo nada. ¿Ustedes saben que el otro día? ¿Vos sabés que yo lo veo de acá? Yo veo muy bien. Salí un tuit del día en 180. Porque me pasó que paré un patrullero pensando que era un taxi. El 26 de marzo y Miguel Barreiro me tiro así. Dije, ¡pá, un taxi libre! Viste que hay ciertas horas que no podés enganchar un taxi. Me tiro así, para el patrullero. Me dice, señorita, baja un policía casi en movimiento. ¿Qué le pasa? No, no, disculpame. No, pensé que era un taxi. No, casi me pongo a llorar de la vergüenza que me dio. Porque no podía creer lo ciega que estoy. No veo. De verdad, no. Tengo que asumir que tengo que usar lentes. Los guachos hacen la vuelta carnero, supongo. Y yo pienso que ellos cuando se fueron me tocaron una bocina. Pero yo, de verdad, que no me suele pasar porque no tengo mucha vergüenza en general. Casi me pongo a llorar de la vergüenza porque me sentí como... Era tan patético. Que de como... Aparte no sabés cómo explicarle que no lo estaba jodiendo. Claro, que no estaba jodiendo, que no me había pasado nada, que no me habían robado. Que perdón. Que me disculparan, que capaz que estaba pasando algo a media cuadra y yo los había detenido antes y no sé. Igual deben haber entendido que fue de verdad la confusión porque estaba sola. Si hubiese estado con tres o cuatro más capaz que quedaba más como una joda. Esperate que si estás sola, hacer una joda solo no tiene mucha gracia tampoco, ¿no? No, salvo que te drogas hasta las patas no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, ¿vamos a hacer una pausa? Dale. ¿Qué qué? Bueno, ¿no querés? Ah, bueno. Ah, pero Rafa. Se vienen en instantes las propuestas para opinión fija. Después opinamos. Luego viene Diego de la Escucha. Y después tenemos a Edison Campila como todos los viernes. Esta semana vuelve a los viernes. Y aguante, o sea, no... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Feliz viernes, habría que decir. Feliz viernes. En este viernes 23 de agosto de este año 2013. Ustedes tienen la cosa entrando en las últimas de cambio de agosto, ¿eh? En la hora de la noticia. Mesa de noticias. Por realizar los dos primeros casamientos entre homosexuales en oficinas de registro civil. En Montevideo lo hicieron Sergio Miranda y Rodrigo Borda, quienes conviven desde hace 15 años. Y habían sido los primeros en anotarse el 5 de agosto cuando comenzó a regir la llamada ley de matrimonio igualitario. Ese mismo día se formalizó el matrimonio in extremis entre una pareja de homosexuales sin cumplir los plazos legales, ya que uno de los cónyuges sufre un cáncer terminado. También ayer, pero en la ciudad de Mercedes, la capital de Soya, tu ciudad, ¿no? Exacto, sí. Que concretó el primer casamiento gay del interior del país entre Rubén López y Mario Bonilla, quienes conviven desde hace 17 años. Entre Argentina nos vamos a ir a Uruguay porque Sergio Miranda y Rodrigo Borda han sido los primeros ciudadanos en encontrar matrimonio en el registro civil de ese país con la nueva ley de matrimonio igualitario. El primer casamiento gay que publica la noticia en Uruguay hizo su camino al registro civil en domingo para hacer su marriage oficial. Fue danzando que Rodrigo y Sergio comemoraron el primer casamiento gay del Uruguay. La relación fue oficializada en esta quinta-feira en Montevideo gracias a nueva legislación aprovada recientemente por el Parlamento Uruguayo. Todos somos iguales, donde no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde no hay derechos para uno así y para otros no. Y además un mensaje para la comunidad internacional, donde por suerte vivimos en un país donde nosotros nos podemos casar. Mientras en Rusia incitan a la violencia. La única diferencia respecto a las bodas heterosexuales es que en lugar de esposo y esposa, el juez se refirió a los cónyuges. A la salida del registro civil, todo fue algarabía. Todos quienes participaron de la ceremonia, de una manera u otra, se fueron con la convicción de haber presenciado un hecho histórico. Para mí, un momento muy especial, obviamente la repercusión mediática, nunca la había vivido una cosa igual. Hablamos con mis colegas que nunca vivimos algo así en el registro civil. Ayer un día muy especial, con decenas de periodistas extranjeros que llegaron hasta el registro civil del Uruguay. Un ejemplo para el mundo. En nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere, en mi carácter oficial de Estado civil, los declaro unidos en matrimonio. El casamiento de Rodrigo y Sergio. ¿De dónde se nota la presencia de homosexuales en el... El homosexual es muy fanático del... No es exclusivo, no es privativo. Mirita un oyente atento mientras usted se peleaba. El juez es el mismo que le había casado a Focan, viejo. Eso había leído hace como 10 días. Está jodiendo este determinismo nomenclata porque se llama César Comastri. ¡Ah, qué bien Comastri, viejo de él! Bien, bien el registro civil, eh. Bien el registro, eh. Se ve que no había ningún centolla ni nada de eso. Se vieron que gozar por Comastri, que era lo más cercano que tenía. La hora de la... Cada vez está más cerca la noche de la nostalgia. Se viene el 24 de agosto y por eso... Especial noche de la nostalgia, una fecha para estimular los mejores recuerdos. Inspectores de la comuna trabajarán en el horario de 7 a 24 con tareas de información y fiscalización. Se van a entregar proyectos y habrá controles de velocidad, consumo de alcohol, uso del cinturón y luces. El operativo se va a extender hasta el domingo 25. Si tomó no dejes que maneje, pero también corre para uno. Si tomaste no maneje vos. Sí, sí, sí. Hay uruguayos en diferentes lugares del mundo que se suman a la fiesta del recuerdo musical. Desde la base Artigas hasta Estados Unidos. Allá en la Antártida también va a haber fiesta. Más aburreo es que bailar con mi compañero de la base. ¿Papá que se juntan con otras bases, ojo? Ajá. Para entrar en calor. El problema ya es salir a fumar afuera. Bueno, se dice que es el día de mayor movimiento de gente en el país en el año, ¿no? Un fin de semana, ¿no? Lo que mucha gente dice, pues, lo ideal es que venga en un día de la semana. Todas estas son las fiestas. A ver, todo eso, pensás leer todo eso al aire, ¿no? No, no, no. Bueno, si estamos hablando de cuatrocientas y pico solamente en Montevideo. La noche de la nostalgia. Bueno, Lula, ¿a vos te gusta Bruce Springsteen? Sí, me encanta. Sí, sí, sí. Y a vos, Pablo, también. Lo puede. Bueno, me alegro mucho. Hoy dije algo durísimo. ¿Dijiste algo duro? Sí. Ahora que Leo era el hijo de Tuzán. Leo duro, duro, Leo, que estragaba todo. ¿Qué? Pero bueno. Quizá el pelo incluso ya lo recortó. ¿Cómo? Un tema homosexual, por decirlo de alguna forma. Y hoy, viendo videoclips de Bruce, si yo fuera homosexual, estaría enamorado de ese hombre. Sí, sos brisco, sí. ¿No? Sí, hermano. ¿Qué es la segunda vez que me pasó? ¿De Bruce no estarás reprimiendo una parte tuya? Hay una rendida. Después de Rod Stewart y he encontrado un segundo amor homosexual en el dulce pinto. ¡No se está muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, qué bien con Matri, viejo de Dios! Porque además en ese disco... ¿Sabés qué, Pablo? Está de espaldas y con un vaquero... No, pero mi videoclip, no, no. Por allá ahí. ¿Sabés? Estoy pidiendo pinta, pero... No, no. Para tanto, no. Este para mí es el tema más ideal para Nostalgia. Para mí se identifica tal cual con la noche de Nostalgia. No sé, como que me rememora en ese momento a la noche de Nostalgia. Del año 1984, The Born in the USA, Dancing World. Suena Bruce Sprinting, el jefe acá en... ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? Sí. Ah, entonces soy yo que no me escucho. Pero bueno, está. Cosas que pasan. Está saliendo al aire perfecto. Muy bien. No, no tiene nada de retorno mi película. Chiquilina, ¿vamos a recibir propuestas? No hay nada que me gustaría más. Ah, bueno. Qué dispuesta, ¿eh? ¿A recibir propuestas, sí? Sí. Bueno, para opinión fija. Vamos achicando, vamos achicando. Rómulo, Rómulo. Chiquilina es mal pensado. Sí, yo sé. A ver. Segundapelota.robaoceanofm.com es el mail. Como siempre, pueden mandarla a la propuesta por mensaje de texto al 9390 con prefijo SP o por teléfono al 2628 9626. Sí, también están las redes sociales que somos arroba segunda radio en Twitter y segunda pelotarradio en el Facebook. Muchas gracias a todas las casas de familia que se ofrecen a cuidarme las nenas el sábado. Qué lindo. Y seguramente haga uso de todas ellas, las lleve media horita a cada una de ellas. Porque la gente las va a esperar con regalos y cosas. Precioso, las nenas no van a querer volver nunca más a tu casa. Miren esta propuesta. Me enteré de algo legal, muy jodido, que le está pasando a un personaje muy conocido y querido por mucha gente. Primero me shockeó porque nunca me lo hubiera imaginado. Por eso me surge la duda. ¿Hasta dónde tenemos espacio los oyentes o televidentes para darle una mano, consejo o escribirle algo a esa persona que lo necesita? ¿Qué fue? Me parece de mal gusto mandarle un mail a Mariano. No era menor. Claro. Y bien por Mariano que lo leyó. No lo eludió. Y como lo dijo de los santos, cumplió a 18 en unos meses. Le faltaba nada. Bien, habla muy bien de mí leerlo. Por supuesto. Claro. Top 5 de las peores formas de decirle a tu amigo que estuviste con la prima o con la hermana. ¿Quién creen que sea la persona más querida del mundo y la más odiada y la más respetada? Un individuo de 53 años con tres hijos y dos ya mayores está en pareja con una de 37, sin hijos y muy enamorados. ¿Qué debería de decidir él si ella le pide concebir un hijo siendo que si la respuesta fuera negativa peligra la continuación de dicha pareja? Y sabemos la necesidad biológica de la mujer en este tema. ¿Qué debería decidir este señor ya con 53 años y sin muchas ganas de tener un hijo, no? Evidentemente porque si tuviera ganas, no hay problema. Pero se ve que el tipo como que ya cerró la cortina en ese sentido. Muy bien. Mañana vamos al rato con una barra de amigas, entre ellas, una de mis mejores amigas y yo, solteras y somos grupis de segunda pelota desde hace años. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para abordarlos? Besos, dice Lu. Bueno, pero... Que se arrimen ahí al corral donde vamos a estar. ¿Vas a ver corral este año también? Creo que es igual el año pasado. Pero tenemos baños. ¿Ah, sí? Me llegó. El año pasado también había baños. Sí, pero tenías que atravesar todo el salón. Tenías que atravesar el salón, Mariano. No, había un ñoba bastante cerca, vos. Ah, sí, teníamos a la izquierda. No, yo atravesé la pista y fui a... Yo atravesé la pista pero para caminar y ver la fiesta, pero el baño lo teníamos cerquita. Hicimos una barra móvil preciosa del año pasado que, quién sabe si no vuelve este año. No, mirá las asquerosidades que llegan. Propuestas que preguntan sobre campeonatos mundiales de masturbación, por favor. De ninguna manera lo vamos a leer eso. Hay una llamada. Hola. Hola, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿quién habla? José Luis. ¿Cómo andás? Sí, contaba. Todo bien. Bueno. Una propuesta y un consejito o una idea que... Más, para Pablito de Cuédera. Bueno, la propuesta sería la siguiente. Ah, pero la recuerdo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, o como por ejemplo Arnold. ¿Te acordás de Arnold? No me doy acuerdo de algo. Murió de nuevo, no sé. Murió hace poco. Sí. ¿Gary Coleman murió? Sí. Ah, no sé. Sí, sí. Sí, sí. 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 La posición de los empresarios que hacen, ¿no? Organizan fiestas. Sirve a aflorar ese sentimiento. Bastián escribió. Hablando de situaciones vergonzantes, ¿cómo reaccionaría un padre pistero de un hotel de alta rotatividad si ve a su hija ingresa en auto con un tipo? ¿Creen ustedes que todos fuimos alguna vez el clavo que sirvió para sacar otro clavo? ¿Cuántas mujeres de cada 10 tienen un lunar visible en la zona del busto? De los mayores de 43, ¿qué hay más? ¿Homosexuales, diabéticos o jardineros? Esta llegó hace un par de días y hoy vuelve a venir, viene por mail esta. Resulta que un amigo de mi grupo tiene problemas de timba y hace meses me pidió prestado bastante dinero para justamente jugar, para timbear. Obviamente lo perdió y no me ha pagado. También le pidió plata a varios amigos más, pero menos cantidad y no le ha pagado a ninguno. No tengo tanta confianza con él y necesito esa plata. ¿Cómo hago para pedírsela? Por las dudas, él ya está en tratamiento por su problema. Gracias y salud, te dice este oyente. Imaginen que tienen la plata para comprarse un apartamento chico pero céntrico o una linda casita pero en la periferia de Montevideo. ¿Qué harían? Opinen porque de esto depende mi futuro. Gracias. Hola, ¿quién habla? Hola, Juanchi, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Juanchi, todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Mirá, la propuesta es la siguiente. Te cuento, tengo 44 años y una niña de 4. Y está madurando la pregunta, la veo caer, la de cómo se hacen los bebés. Y está ahí, al borde. Madura en locao. Madura. Escuchame, la consulta de ustedes, ¿qué le debo decir? Tengo varias posibilidades, ¿no? Una es cambiarlo rápidamente de tema y chau, que se olvide. Rafa va a ser bueno respondiendo esa porque vos ya lo tuviste que hacer o no? Bueno, no técnicamente esa, pero sí relacionada. Más o menos. De hecho, hace 15 días estuvimos trabajando fotos de internet de genitalidad masculina y femenina. Ah, la pelota, mirá. Ah, la pelota, ya. Sí, que buscar en internet eso es muy difícil. Porque, claro, se te puede... Porque salta otro montón de cosas. Claro, claro. Escuchame, y la otra, hay varias, ¿no? La otra es decirle, mirá, mi amor, vení, vamos a hablar con mamá y que se arregle la madre, ¿no? La otra sería de la semillita. Sí. No, pero creo que... La de la pollo es buena, ¿eh? Sí, pero creo que los psicólogos ahora están aconsejando decirle directamente. ¿The one? Claro, decir cambia. Y sí, claro. Y sí, Mariano, y sí. No, pero yo lo que digo es que de repente capaz que cuando la considerás muy chiquita, la primera vez que te lo pregunta, inventarle algo que tire un año más. Y al año decirle... Por ejemplo, preguntámelo en un año. O sacan un... No, inventarle algo y al año siguiente decirle, vos, mirá, la verdad, para sacar... Yo considero que capaz que hay padres que la primera vez para sacársela encima le inventan algo. Y de repente, cuando tenga cinco o seis años, ahí sí está. Claro, pero la mía ya tiene cuatro años y ya preguntó en alguna oportunidad y está, y zafamos. Pero digo, llega un momento que hay que decirle. Perfecto. Ojo, yo hablo desde la ignorancia porque no soy padre. No, igual que... De eso, yo soy padre y también hablo desde la ignorancia. Porque no hay nada que te... Claro, incluso... Todo el sentido común o lo que puedas leer por ahí, pero no... Ni los psicólogos están de acuerdo. Dale. Dale. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué es peor para uno? ¿Escupir la flema en público o tragarla con lo que eso implica? Bueno, llegó esto, Ginny. ¿Yo qué voy a hacer? Tengo que leer. Nuestro jefe se quejó de la música alta en el trabajo y pidió que la saquemos. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas gracias. Y básicamente sacarla, ¿no? Si es el jefe y es el que te paga el sueldo, digo... Marchaste. Onda, viste que la pregunta es qué tenemos que hacer, como si yo no, ahí está. Y si dejamos la música alta y chau... Ahí es la medida de lucha. Eso ya es un poco desafiante, ¿no? Opinión fija. La actitud de Diego Godín con Messi. Banco, como siempre, y a muerte al faraón Diego Godín. Chau. Gilio y o lo agarró una cámara. Pero esas cosas pasan todo el tiempo. Y había que arrimarle. Insoportable, sacarlo a la cancha, el enano es. El enano es. Hola, y se compró unos championes de marca en una casa con muchas sucursales y a los cinco días se rompieron. Los llevé hace un mes que los tienen y me dicen que la marca rechazó el reclamo, o sea que no me cambian los championes. ¿Qué hago? ¿Ensucio la casa de venta o lo dejo así y no les compro más nada? Porque para mí esto que pasó es una estafa. Opinión. ¿Cuántas personas hoy con vida pisaron el césped del Estadio Centenario? Está el restreno de la película de negras, macizas y chuponas también. Es insistente. ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos mojamos menos? Muy cierto. Mirá esta. Esta llegó también un par de veces. ¿Está bien sacarle algún otro provecho al laburo además del sueldo? Como por ejemplo llevarme las lapiceras, los lápices, las A4 para la impresora o en caso de trabajar en un restaurante o cocina, un surtidito semanal de frutas, verduras, carnes, arroz, etc. Opinen arriba. En realidad no está bien, o sea la opinión es básica. Estás afanando. Pero capaz que quieren que profundicemos en esa opinión. Claro. Pero es un robo esto obviamente. Está robando. Hay que ver si no lo están robando de tal vez. El apodo de El Gordo, El Gordo Pablo por ejemplo. ¿Se pierde cuando esta persona adelgaza o siempre va a ser El Gordo Pablo? Opinión fija. ¿Qué hay que hacer con ese vecino que vive en tu mismo edificio y cuando te cruzas con él en el ascensor no responde al saludo o le abrís la puerta y no es capaz de decir un simple gracias? Bueno, vamos con una llamada más. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? Pedro, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Pedro? Bien, bien, por suerte. Bueno, la propuesta es así. Una chica en 18 de julio le pregunta a 100 hombres para tener relaciones. Sí. ¿Cuántos de esos 100 hombres dicen que sí? Ahí obviamente cuando dicen que no. Y lo mismo con un hombre. ¿Cuántos le dicen que sí y cuántos le dicen que no? Pregunta clave, ¿no? Está muy bueno. ¿Cómo es la chica? Pregunta clave que te haría cualquiera. Ahí va. ¿Cómo está la chica? Fuerte, fuerte. Fuerte. ¿Ocho puntos? Y el hombre, para una chica también fuerte. Ella haga un 8 y un 8 más o menos. Claro, exacto. Muy bien, gracias. Bueno, saludos. Abrazo. Chao. Opinen qué contenía en su interior el cono de nube y luz. Ok. ¿Cuánto necesita una pareja de jóvenes tipo para vivir en Montevideo pagando alquiler? ¿Cuánto deberían ganar? Un abrazo y buena nostalgia. Hablando de nostalgia, dice acá, ¿por qué los canales uruguayos no pasan nuevamente de calegrón, telecataplum, plop o hiperhumor si los canales argentinos repiten ciclos viejos de humor? ¿Qué cosas, a pesar de los años, te siguen dando vergüenza o pudor en la vida de pareja? Como, por ejemplo, olores después de ir al baño, etc. Y ahora te pregunta, ¿por qué cuando los cuadros chicos arman lío en los partidos siempre quieren culpar al cuadro grande? Porque la mayoría de las veces la responsabilidad es el cuadro grande. Pasas de uva, ¿va o no va en la ensalada de fruta? Ok. No va en ningún lado, va fuera de este planeta. A mí me gustan las pasas de uva. Si tuvieran la posibilidad, ¿qué tres comidas o locinas discontinuadas volverían a fabricar? Ejemplo, rollitos Van Damme, galletitas, desfile con los personajes de Disney, el alfajor doble de dulce de leche, bueno, este existe todavía, ¿eh? Jugos capo, etc. Jugos capo, eran muy buenos. Me encantaban los jugos capos. ¿Hasta qué edad se puede vivir de los padres estudiando? ¿A qué edad paso a ser un parásito? Tengo 23, dice. Ya sos un parásito. Bueno, Lola escribe lo siguiente, también lo ha mandado varias veces. Trabajo con el padre de un amigo, el loco es crack y deposita pila de responsabilidad y confianza en mí. De hecho, quiere que cuando él se retire, en 8 años aproximadamente, quiere que yo quede en su lugar. La cuestión es que económicamente no me sirve ni ahí. Y la verdad, estoy bastante desmotivada. El trabajo está bien, pero está. Ya estoy buscando otra cosa. ¿Cómo hago para comunicárselo y que al veterano no le caiga mal? Y obviamente, ¿cómo hago con mi amigo? Consejos, por favor. ¿Quién gana en una carrera de 1950 metros entre Usain Bolt y el británico que gana siempre los 4000 metros? Perfecto. Tenemos una llamadita más. Hola. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Estoy tranquilo, Germancito, habla de la blanqueada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. A ver, la propuesta es la siguiente. ¿Hasta qué edad piensan ustedes que se puede mirar dibujitos de niños, obviamente, sin quedar como un infantil? Poniendo el caso, ¿no? Yo tengo un nene de 5 años, yo tengo 27. Yo tengo un nene de 5 años y siempre me dicen, papá, vamos a mirar una película. Y si ustedes miran una película de Disney, tipo Cars o alguna de esas, siempre en realidad la historia es como para... Es una película para niños, pero tiene una historia como para grandes que te engancha. Te viene enganchando, claro. Claro, hasta qué edad piensan, sacando a los Simpsons y ese dibujo, ¿no? Hasta qué edad piensan que me da un dibujito y no queda como infantil. Muy bien. Muy bien. Abrazo, gracias. Abrazo, hasta luego. Que pases bien. Hay una pregunta para vos acá, Florencia. Sí. Quieren consultarte si mañana hay función de Imprevisto Rock. Hoy y mañana, 23.30 horas, hay función de Imprevisto Rock. En mi lugar mañana actúa Lucía Dota. Lucía Dota, mirá. Una chica muy bonita. Es una que estuvo trabajando en Bendita TV como... Exactamente, una de las infiltradas. Intrusa. La que te quiso saludar a vos y vos la... En el desfile de carnaval o la llamás, algo de eso fue, ¿no? Claro, que esperó que yo estuviera saliendo al aire para abrazarme y sacarse una foto conmigo, ¿no? Exactamente. Lucía y a veces estaba Coco Gallardo, que no supimos qué pasó con su bus y Forlán. Pero el sábado está Lucía. Yo los conozco a todos porque yo era gran hincha de match de improvisación y estaban todos ahí. No, casi me pongo a llorar el otro día cuando ingreso al espectáculo y estaba Mariano sentado en la platea casi no muero. Tuve una sensación así, sentimientos encontrados. Y la última vez que yo te había visto en un escenario y ha sido hace como cuatro años vos haciendo... Año 2009. Vos haciendo de árbitro en match de improvisación. Yo sé a ver ese espectáculo en el teatro de Franklin. Sí, allá en el espacio teatro. En Andes, ¿no? Precioso. Qué fuerte la vida. No, Mercedes y Andes. No nos conocíamos todavía. ¿Vos es espacio teatro? Sí, espacio teatro. Era un cine porno antes. Ahí va. Sí. Claro, no nos conocía. No. Y las vueltas de la vida, miren. Yo fui como tres veces y una de las veces me acuerdo que Franklin, aparte, me regaló el libro de Ricardo Spalter. Vio que yo lo miraba, lo miraba y te lo regalé. Qué triste. Le he hecho lastimado. Qué triste. Qué triste. Tres empanadas. Si te gusta tanto, te lo regalé a mi Mariano. Sí, última llamada. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Jorge habla. ¿Qué decís, Jorge? Bien. La opinión es la siguiente. Hoy que está el piñe mejor porque así es. No, porque hoy no está el piñe. Por eso, por eso. Ah, hoy que no está el piñe. Perfecto. Claro. El Otag me ha pasado varias veces en varios lugares, en el programa Salve en el Millón, en las pausas, y el otro día le tomé el tiempo, 15 minutos de tanda. Y en todos los lugares donde he estado, la gente ha cambiado y no las mira directamente porque 10 minutos es insufrible. Entonces, está muy bien vendido, todo lo que quieras, pero ¿es producente o contraproducente meter tanto tiempo de tanda en un programa que al final, en definitiva, la gente cambia y en quien las mira? Claro. Igual debe ser la única tanda que tiene el programa, entonces, ¿no? Porque si no, puede pasar más de 15. No, no tiene más tanda. Lo que pasa es que creo que por la vida de los hechos no se está respetando eso. Hay solamente... Se habla mucho de que en Avenida Brasil... Lo que hay es, primero, no cuentan las promos, las promos no cuentan como tanda. No, 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 estoy hablando de publicidad, publicidad. Pero viste que te meten promo en el programa y los 15 minutos son con promos incluidas, pero la promo no cuenta como tiempo al largo permitido. Por ejemplo, cuando vos estás viendo la tanda y hay una promo de consentidas o de no sé cuánto, eso no... Para la ley no cuenta. No suma. Entiendo lo que vos querés decir. Ta, 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 ta. Yo no sabía eso. Pero igual es mucho. Una sola tanda de 15 es muchísimo. 15 arrancó 9 y 20 y terminó 9 y 35. Qué barbaro. Me tomé el tiempo de llevarle la cuenta a ver cuánto es. Entonces, me ha pasado en varias casas que la gente le he visto que cambia directamente. Bien. Es app, incable, otra cosa y más o menos calcula y vuelve cuando ya piensa que está por terminar. Claro. Y de nuevo, después yo quería agregar otra... ¿Es bueno o es contraproducente? Claro, para el objetivo final que es que crea, ¿no? Quería agregar otra cosa que tiene que ver con esa ley. Cuando es semana previa de Día del Niño, Día de la Madre, hay una extensión y se permiten pasar 20 minutos por hora y no 15. Ah, ta. Pero está, capaz que justo en esas semanas es más larga todavía la tanda. Claro. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, de nada, un abrazo a todos. Pero está muy bien la propuesta. Claro, porque en realidad, para muchas personas termina siendo contraproducente. Claro, yo no sabía y supongo que mucha otra gente no debe saber esto que están diciendo ustedes, de que las pautas, digamos, de los programas del canal no cuentan como tanto. Ahí va. No están controladas esas. Hola. Ah, no, pensé que teníamos otra llamada. Que yo ya estoy, te dije. Ah, que vos ya estás. Sí. Acá hay una última que dice, si sus padres le pidieran todo el dinero que gastaron en ustedes, ¿cuánto dinero tendrían que colgar? Acá preguntan Dan Yolillo y su nostalgia tropical en Macarena. ¿Qué es esto? Ese, el hermano... ¿Eh? ¿Qué? Ay, ya, ahí se atoró. ¿El hermano del negro? No, no, no tiene nada que ver. Nada que ver. Él es un DJ que es cumbia y el negro es un prestigioso DJ que está en Macarena. Están mezclando, claro. El negro debe estar descansando para mañana, ¿no? El negro está almorzando. ¿Cómo, cómo, si hombre? Es impresionante. Ya venimos con las opiniones. Estoy hablando muy bien de vos hoy. En realidad de tu representado. Sí, del tío Aldo. Ah, de Aldo. Mirá, grande, loco. El show de anoche fue sensacional. Sí, sí. Me alegro mucho. Fue muy largo, eso sí. Pero, ¿sabes que yo no lo sentí que fuera largo? Porque, la verdad, se me pasó volando. Fue cinco minutos ocho más largo que lo de siempre, pero igual es demasiado. No lo pasás bien. Pero no sé por qué habrá sido. Yo me divertí mucho y no sentí que alargaras mucho de alguna parte. Me divertí bastante y sentí que la gente se reía muchísimo. No tenés que con tu presencia, la mayoría de la gente estaba enterada y había una tensión esperando que llegue ese momento. Y como llegué acá, en el cuarto minuto último. Yo estaba tenso, en realidad, en ese momento. Sí, porque veías, estabas esperando el momento. Veando que dijo, cuando llegó ese momento, nada. Sí, porque era como que la situación necesitaba. La gente estaba necesitando que alguien se dijera ahí. Claro. Entonces, dijero de siempre y en un momento digo, porque aparte, no sé cuánto, está acá. ¿Aplausos? ¿Te aplaudieron? Más o menos, se rieron, creo. Sí, después de eso pedí un aplauso. Sí, pedí un aplauso después y ahí me aplaudió. Tenías más risas que aplausos. Es para pensar, Mariano, para hablar en la terapia. Yo me divertí muchísimo en la parte de los videos también, pero en un momento que dice, bueno, y este es un periodista, no sé por qué pensé que venía mi parte, y ahí ya entré a sudar. Pero no era yo, esa era la parte de otro periodista. Porque hay otro periodista antes, ¿no? De Julio Ríos. Sí. Pasan como, no sé, ahí en realidad pasan como seis videos más, ¿no? Sí, o más. Pasan como seis o siete videos más, pero a partir de ahí ya lo empecé a ver ansioso y tenso, porque se estaba por venir lo mío y quería ver qué decía este anormal. Bueno, yo una de las situaciones en las cuales pasé más nervios en mi vida arriba de un escenario, mucho más que en un teatro verano, que en una actuación importante, fue cuando me tocó ser campeón de la vida del espectáculo del Tío Aldo. Yo tuve unos nervios. Porque vos sos consciente que vas a poner la cabeza en la guillotina. Claro. Y por más que uno, yo en algún punto lo extorsioné al Tío Aldo y le dije, vos, por favor, cuídame. No me mandes al frente. Cuídame. Tiene tanta información que me podría hacer mierda en dos segundos. Por favor. Y igual pasé muy mal, muy mal. No disfruté del show previo y subí borracho. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Subí muy borracho. Pero no borracho de la alegría de... De los nervios estaba borracho. Obviamente había tomado, ¿no? Borracho, borracho. Yo también. Transpiré muchísimo el día ese que fui campeón de la vida. Por lo tanto uno sube como sudado, ¿viste? Como subir a jugar un partido y es de los nervios. Con Mariana López. No lo que era. ¿Por qué? Si sale en televisión, ¿por qué se pone nervioso? Muchachos, en esta noche en la nostalgia te podés ganar un viaje con chofer hasta tu casa en tu propio auto, que es una estupenda promo que regalamos a través de Oceanofm.com. Si ingresan a nuestra web, se registran para participar por uno de los 20 viajes de vuelta de Mejor Te Llevo y FNC para mañana de noche. Empezá por el principio. Si vas a tomar, no manejes. Es un mensaje de Fábrica Nacionales de Servicios. Muy bien. Yo mismo lo puedo hacer. Bueno, gente, vamos a opinar. ¿Qué dice el cariño? Que necesita cariño. ¿Quién necesita cariño? Nada, nada. Mariana. Abre otra con. Sí, el fútbol. ¿Vamos a avisarlo, Mariano, que descanse un poco? Sí. Pero tema número uno. Perdón, no la casé. Sí, tema número uno. Esta vez, ayer lo cerré, hoy lo abro. Sí. ¿Ustedes creen que nosotros somos el clavo que sacó otro clavo? Es tiempo. Pero nosotros, ¿qué? ¿Como programa decís o como personas? No, no, no. Si en algún momento de tu vida, la leí yo a persona de acuerdo, si en algún momento de tu vida vos considerás que fuiste el clavo que ayudó a sacar a otro clavo. Siempre somos. Sí. Sí. Y que es el principal motor por el cual ocupás ese lugar también. Es triste, pero es así. Sí, pero ¿ustedes lo están relacionando más a lo laboral o a lo sentimental? No, sentimental. 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 Vos estás como muy en un tema, vamos a hablar de lo sentimental, me parece. Abre tu corazón, Mariano. Por favor, sacate esa armadura. Porque lo laboral también. Vos fuiste un clavo que sacó un clavo y Leonardo Silvera, hoy, sacó tu clavo. Por ejemplo, ¿no? En lo laboral se puede dar, sí. Ojo, pero en este caso, claro, pasa que hay clavos que se van solos también, que se sacan a ellos mismos. Claro. Yo no sé si siempre sos el clavo, pero en algún momento fuiste el clavo que sacó el clavo. Pero hasta en una buena, ¿no? Te lo agarro a este para olvidarme de aquel otro. Claro. Si no, bueno, perdí o ya estoy mal con este, bueno, me engancho con esta otra persona y mirá, estoy feliz. Y muchas veces, aparte, uno ocupa el lugar porque la otra persona quiere considerar algo para sacársela de la cabeza. Claro. Sí, sí, sí. Y esa persona está más dispuesta a elaborarlo. Es un clavo por la positiva. Todos fuimos el clavo que sacó otro clavo, seguro. En algún momento de la vida creo que sí. Y el tema es sacarle el provecho a esa situación. Hay que estar en el momento justo en el lugar. Y pasar por enfrente del otro clavo y hacerle el eru, el eru. Claro. Conozco gente que hace eso. Yo quiero decir algo, mirar. ¿Por qué rebolear los ojos? Cosas de la vida. Para mí, cambios de la vida es una forma de decir los clavos, ¿no? Porque aparte de vivir, es vida. Bueno, tema número dos. Un individuo de 53 años, con tres hijos y dos ya mayores, está en pareja con una chica de 37, sin hijos y muy enamorados. ¿Qué debería decidir él si ella pide concebir un hijo ahora? Siendo que, si la respuesta fuera negativa, peligra la continuación de esa relación. Porque ella considera que se le va el tren y quiere tener un hijo en los próximos años. Ella 37, dijiste. Ella quiere cumplir el sueño de ser madre. A él, evidentemente, ya no le interesa porque tiene tres hijos. Pero si no acepta ser padre, estaría perdiendo a su gran amor, que hoy es ella. ¿Qué harían ustedes si fueran él? Yo creo que depende mucho de dos cosas. Si él tiene ganas de ser papá nuevamente, que parece que no. Parece que no. Pero si él la ama mucho a ella, lo cual parece que sí. Lo va a ser. Y lo debería ser. Yo conozco un caso. ¿No estás feliz con ella? Yo conozco un caso muy similar a este, en el que él la terminó dejando. Le dijo, vamos a dejar. Te quiero muchísimo. Estoy muy enamorado. Pero no quiero tener más hijos. Ya soy veterano. Estoy divorciado. Mis hijos son grandes. No me siento con energía como para ser padre de nuevo. Y la dejó porque ella quería ser mamá. Y ella después hizo su vida con otra pareja y fue madre. Yo creo que cuando vos querés a alguien, querés lo mejor para el otro. Entonces, capaz que en el... Porque hay una cuota de egoísmo de los dos. De ella que quiere, quiere, quiere. Y el que no quiere, no quiere, no quiere. Capaz que, bueno, se puede llegar a un acuerdo. Yo creo que la mujer también es una cosa que nos realiza como mujeres ser madres. Por supuesto. No a todas, pero a la mayoría de las mujeres. A ver, lo primero... Perdón, hacemos una brincar. A mí lo primero que se me ocurre es decirle, vos, si es el amor de tu vida y quieres ser madre, está bueno que sean padres y que tengas un hijo. Pero al mismo tiempo respeto muchísimo a una persona que no quiera tener hijos. Sí. O sea, no. Y a empezar de nuevo. Vos no podés ser padre por el simple hecho de hacer feliz a tu esposa. No. Si no querés ser padre, no seas padre. De hecho, indirectamente hay una de las críticas que se le ha hecho a la nueva ley de aborto. Es que por sola voluntad del padre no se puede abortar. ¿Se entiende? Entonces el niño nacería y tiene que acercarlo. Yo creo que en el caso de que él no quiera ser padre, que esté convencido de eso, tiene que dejar y chaval. ¿Pablo? No, yo diría que intente convencerse psicológicamente en un proceso breve. De que ahí debe primar el amor y para que prime el amor necesariamente, para que esa pareja prosiga, tiene que tener un hijo. Porque va a ser más fuerte, creo, el sentimiento de la mujer. Y ya decir, bueno, si vos no me vas a ser madre, tendré que ser con otro. Y es terrible eso. Es terrible, sí. Muy delicado. Bueno, de otra vuelta yo escuché una pareja que a mí me impactó escucharlo de él. Él casi 40 años, no tenía hijos. Y cuando le pregunto eso, me dice, no, no. Yo supe ya desde joven que no quería tener hijos. O sea, había sostenido esa idea durante casi 20 años, ponele, ¿no? Y yo quedé impactado. Yo tengo un amigo que sostiene que no va a tener hijos, no quiere, pero no está en pareja. Claro. Esta persona está en pareja es tiempo. Y no está en pareja, no, no, no duran mucho. Pero si vos estás en pareja y las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, están claras, digo, yo, mi primer novio me decía, mirá que yo no creo, él me decía, en tener hijos, en la familia. Bueno, pero yo sí quería formar una familia, quiero tener hijos. Entonces yo sabía que esa relación en algún momento... Se va a cortar, claro. Si sos honesto, está bien. Tema número 3 Yo tengo un buen El miedito de rematar Son 5 igual Ah perfecto No no 4 Tema número 3 ¿Qué 3 actitudes Convierten a una persona En crack? Ah está muy bien Desenvolviéndose Muy bien es lo que hace Tiene que ser una buena mezcla Para mi es hombría de bien O en el caso de las mujeres Hombría de bien Eso que encierra Honestidad Claro pues el hombría de bien reúne varias virtudes La honestidad es clave Tiene que ser una persona honesta, humilde Trabajadora La humildad de los grandes es clave Se me fue la estresa y lo que pasa Para mi el crack también tiene que reunir Alguna destreza Alguna habilidad en algo Lo que pasa es que a la palabra crack Y sobre todo al crack A la palabra crack Se le da otro uso Es verdad Que es de alguien aparte de todo eso vivo Si yo puedo leer Mostrador Yo voy a decir calle, noche, silencio y vicios Ah bueno no O calle, noche y amistad Yo digo Que los códigos de la noche, los códigos de la calle Yo digo humildad Honestidad Y talento o destreza en algo Yo iba a decir exactamente eso Porque casi todas las personas Yo digo es un crack Es un crack Tiene por lo menos en algo Aunque sea una pavada Es muy bueno En eso Puede ser como hace el chinchulín No importa La molleja al limón La rompe Pero hay una habilidad que vuela Y después los códigos de la amistad Si son importantísimos Que a veces los códigos de la amistad Te hacen traicionar otros valores Un amigo se manda una cagada Y vos tenés que callarte la boca Y defenderlo Y ir espalda con espalda Y capaz está traicionando un valor De decir vos Se manda una cagada Y vos sabés que se manda una cagada Pero el código de la amistad Como que es algo Como es derecho internacional Pareciera ¿Viste? Si, si Y eso es fundamental Y ahora el temazo número 4 Para rematar este video Muy bien Un oyente Se compró un par de campeones de marca En una casa que tiene muchas sucursales Es una zapatería muy conocida A los 5 días de comprarse esos championes de marca A los championes se le rompen Él los lleva a la zapatería donde los compra Hace un mes Y le dicen que la marca rechazó el reclamo O sea que no le van a cambiar los championes Y esta persona tiene la duda de que hacer Si ensuciar Decir el nombre de esta casa Que no le quiere hacer el recambio O lo deja así Y no les compra nunca más nada Porque él considera que esto que le hicieron Es una estafa ¿Se entiende? Si, perfecto Yo saldría a ensuciar a la empresa A la empresa A la zapatería que me vendió los championes A ensuciar que públicamente Y trato de enchastrarlo Si, en el boca a boca primero Seguro En el boca a boca Si, oíste la ventaja de las redes sociales Y después, claro En una red social O en el boca a boca Y si tengo chance de hacerlo públicamente Hago mierda A la zapatería que me vendió los championes A mí me molestan esos casos Cuando, por ejemplo La zapatería Deslinda la responsabilidad Te dice Mirá El importador O la marca No se hace responsable Vos loco Yo te compré a vos los zapatos Claro A mí no me importa Cuál es el problema Si tal marca O cuál No se hace cargo No sé La plata te la di a vos Hacete cargo vos De este tema A ver En este caso Para denunciarlo públicamente Obviamente que no No va a venir un canal de televisión A hacerte una nota Pero no sé El típico programa interactivo Que llama gente Esa es la única chance De hacerlo públicamente Llamando un programa No, mandando una carta A los medios O una carta A un diario También, por ejemplo Arroba quejas ya Quejas ya En realidad es un tema Absolutamente accesorio Para los problemas Para los problemas que hay Para denunciar públicamente Pero yo trataría de No, y también llamar A defensa del consumidor Sí, defensa del consumidor Yo las veces que llamé Me atendieron muy bien Y me resolucionaron muy rápido todo Yo trataría de enchastrarlo Porque esos comercios Merecen ser enchastrados Sí, yo los prendo fuego también A mí me cagaron muchísimo Por ejemplo Con el auto Y siempre tuve esa duda Que hablo peste De la automotora Que me lo vendió Cero kilómetros De la concesionaria Y nunca hice nada Y en realidad Me siento el más gil del mundo Claro Y a la vez te sentís mal Decir vos Si no lo digo Pueden estar Cagando a otros Sí, seguramente ¿Entendés? Seguramente no haya sido El primero ni el último Sí, está el tema Que nosotros Al tener un micrófono Tenemos una Diferencia de poder Que es la misma Que tiene el comercio Entre un ciudadano normal Que nunca va a poder Empardar el daño Que le hicieron Porque si gastaste Dos mil pesos En unos pepos Como una carta No me gusta utilizarlo Como herramienta de extorsión Pero tampoco Como abuso de Claro Porque en el caso nuestro No estaría bien Porque sería desmedido Claro Porque tenés las posibilidades Sí, obvio Yo les haría un lindo scratch Que llame a la defensa del consumidor Que tuitee Que ponga Que ponga por todos lados Muy bien Muchachos ¿Qué nos ibas a decir, Pablo? Están los cuatro, Rómulo, ¿verdad? Sí, ya está Sí Segrede Te pido una música movida, ¿puede ser? Porque voy a prepararles un cóctel Ay, me muero Para un poquito Como sé que le gusta A vos te gusta mucho la manzana, Rafa Ay, gran manzana Sí, señor Mañana vamos a catarlo En la nostalgia Porque está en la noche La nostalgia Y lo vamos a hacer aquí en la radio Con el ruido del mar Y el puertito soleado de fondo Ideal para liberar los sentidos El nuevo Bagardí Big Apple Gran manzana Por eso es lo que voy a decir Ah, quedate esperando ¿En qué vamos a la fiesta, Pablo, mañana? ¿Podemos ir juntos? Ahora que vivimos muy cerca Podemos, cómo no Sí, señor Vamos en un taxi Puede ser Puede ser, sí Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí Será difícil conseguirlo así con ese Ah, no, no No podemos ir juntos Pero pará Permitime decirte Que vamos a preparar un Big Apple ¿Sabes cómo lo preparo El Bagardí Big Apple? Con mucho hielo en un vaso Sí Se echa 40% de Bagardí Big Apple Y 60% de refresco de limón Así lo vamos a probar mañana Es una maravilla, ¿eh? Y así seguimos acompañando la nostalgia A pleno con Bagardí El nuevo Bagardí Big Apple Libertad para tus sentidos Apreciemos hoy y siempre con moderación Me mandaron saludos Muy bien Muy bien A Pablo le encanta Arrancamos con la noche Con la noche de la nostalgia ¿Verdad qué foto tengo acá mañana para vos? Uhhh Vamos a pasar algo con esto Sí, sí, sí Qué buen encuentro ese Después, después Pero qué pasa Como todos los 23 o 24 Cuando caí justo el día Traje un informe de la noche de nostalgia Perfecto, una previa Una previa para escuchar Cómo surgió la noche de nostalgia O qué dicen los otros medios Y recordar el pasado Y mamárselo un poco al director No De la escucha El 25 de agosto Es domingo el 25 de agosto, ¿no? O sea que la noche de la nostalgia Es de sábado a domingo Más motivo No puede quedar nadie sin bailar Después hay alguno que dice A mí no me gusta Bueno, no sé Podés hacer algo en tu casa Juntarte con amigos Hay muchas opciones Está bueno el efecto remover de eso Viste que ya en muchos programas de radio El primero de agosto Arrancaron con el mes de la nostalgia El mes de la nostalgia El mes de la nostalgia Como una especie de preparación espiritual ¿Se acuerda? Nostalgiosa llevo el alma Nostalgiosa llevo el alma Por las calles de la ciudad ¿Por las calles de la ciudad? ¿No se acuerda de aquella zamba? No ¿Se acuerda? Cante un poquito No, no, no Desafino ¿Después de los chaleros O los fronterizos, no? Creo que era ¿No se acuerda, Rodríguez? Nostalgiosa llevo el alma Por las calles de la ciudad Estamos en las horas previas de La noche de la nostalgia Qué puto La Unacev y la Junta Nacional de Drogas Lanzaron la campaña Para prevenir accidentes En la próxima noche de la nostalgia No me gustó la campaña La nueva campaña que lanzó Unacev Con Tomás Pedetti Me parece que no es serio El personaje está bien hecho No sé si vieron la pauta Es Luis Orpi Que arranca totalmente borracho Tratando de grabar un spot publicitario Que no le sale Y ya es como la octava vez que lo va a hacer Esta noche de la nostalgia Quijote Me traje, perdoname Pues Pedetti, toma ocho Toma ocho Toma nueve Toma lo que sea necesario Se sale el personaje Y habla en serio A cámara Este 24 de agosto Libertite Libertite de principio a fin Pero si tomó No dejes que maneje Pero no, no va más esto A mi gusto no va más esto De hacer comerciales con La otra vez era Claudia Fernández En la cabeza de nuestra O Egidio Arevalo Río O no me acuerdo quién más Que no son referentes de tránsito Que no son referentes de nada Y Luis Orpi Con todo el cariño que le tengo No es referente de nada tampoco Para hablarme de no tomar alcohol La pregunta que se me ocurre agregar Es el aniversario De la declaratoria De la independencia ¿Dónde está? Bueno, yo una de las cosas Que pongo énfasis Y de repente parecerá Un tanto atrasado O desconectado De la realidad Es que no nos olvidemos De la fecha patria La noche de la nostalgia Le caminó por arriba A la declaratoria De la independencia Independencia sacó Una encuesta de radio Totalmente trucha Que fue en el momento Que se notó Que Radio Mundo La pasó O sea, empezó a liderar Se publicó una sola vez Un aviso de prensa Se publicó el 25 de agosto Pero no era por la noche de nostalgia El 25 de agosto Después de hacer toda la campaña De la noche de nostalgia Salió en el país Un aviso grande Que decía Radio Mundo Dedica este aviso A la independencia Y decía Que recordamos La independencia De nuestro país Nada que ver Nada que ver El título Decía todo Contratítulo Miramos hacia atrás Y recordamos la independencia No nos olvidemos De la fecha patria Gran cantidad de gente Que está en las calles En los distintos lugares En distintas fiestas Que se hacen a propósito Justamente De la nostalgia Sentimientos encontrados Pero ciertamente Es una de las fechas Después de Tal vez fin de año Después de navidad La noche de nostalgia Donde hay mayor movilización De la gente Este año Cae sábado, ¿no? Sábado Y cuatro es sábado Sí, sí Arranca el viernes Así que tenemos feriado El domingo No hay más feriado De acá Ya no hay más feriado Tenemos feriado Justo cae Un fin de semana, ¿no? Qué miseria, chico Qué miseria No nos olvidemos De la fecha patria Que realmente Se ha transformado En una fecha Muy característica De la sociedad De nuestro país Algo que comenzó Hace ya Algunas décadas Y que se ha hecho Una costumbre Una sana costumbre Una buena costumbre De que los uruguayos Nos tuvimos un día Para recordar bien los tiempos La noche de la nostalgia Es un invento De los amigos De la colectividad Y otros vivos Para multiplicar Sus ganancias Y cobrar diez veces más Una copa de vino Desplumando así A este pueblo degradado Ignorante Y pachanguero Esa es la triste verdad Es lo que decimos Se puede salir a bailar Porque una vez al año La pregunta es ¿Por qué siempre Tiene la mente en negativo? Como las baterías Negativo y positivo ¿Por qué siempre Está en el polo negativo Esa persona? ¿Qué cambió un poco Desde la primera fiesta Hasta lo que es la fiesta de hoy? Ha cambiado mucho Ha cambiado la música ¿Cuántas fiestas Se supone que hay Para la noche de las nostalgia? 450 Habilitadas por la intendencia De Montevideo Se encontraron Más de 20 locales Que están patrocinando Fiestas en las redes sociales Y que no se han contactado Con la intendencia Para tramitar su permiso Por lo que la administración Los ha intimado por escrito A que hagan el trámite Porque en caso contrario Obviamente no van a poder Realizar la fiesta Tal cual la están patrocinando O sea que Ojo a quienes compran Entrada Y cosas Porque probablemente Si no hizo el trámite Esa fiesta No se mandó Al de las fiestas 450 fiestas Para esta noche De la nostalgia Fernando Pelu Pereira Acá en Sulzón La fiesta de Sulzón Es como la original Nosotros decimos siempre No es la fiesta Más grande No es la fiesta Quizás más exitosa Es la mejor Nosotros apuntamos A ser la mejor ¿Qué quiere decir? Ponemos todo Para que sea la mejor Fernando Pelu Pereira Hay programado Planificado Ocho horas De música Como para tirar Hasta las ocho De la mañana Más o menos Alejandro D'Angiolillo Una lenta Que te piden Sí o sí Puede ser Un clásico De Adrian Gurbitz Puede ser Bueno El Hotel de California De siempre Puede ser un Angelo Rolling Stones El primer tema Es una responsabilidad linda ¿No? ¿Pero qué querés que te diga El primer tema? No, no Eso está vedado Está cerrado En una caja fuerte Y hasta mañana A la una de la mañana No se va a saber La fiesta de la nostalgia La fiesta de la nostalgia Cusa marca Registrada es propiedad E invento De Pablo Lecuedar Dueño entonces De Radio Mundo Quien organizara En aquellos días Una fiesta De old hits Donde sonaría Los viejos éxitos Pablo Lecuedar Fue el creador De la noche Hasta que a él Siempre dice Que no es el creador Sino que fue el que empujó Algo que se venía gestando No soy el inventor Lo repito siempre Yo me he conseguido Descubrido La diferencia La descubrí Pero estaba ahí Estaba en el chip De los uruguayos Que había que haber Alguien tenía que decir Aparecía una fiesta De música vieja El 24 de agosto Pero no es un invento mío Yo jamás puedo pensar Que la difusión Que tuvo esa fiesta Jamás Lo que tiene que razonar Es la noche de nostalgia Ya primero Que es de todos Ya perdió Ya es una semilla inicial La realidad Que es de la gente Yo no me considero El dueño De todo esto Para nada Me divierte el hecho De decir Le puse una vez Una noche de nostalgia A una fiesta Y mirá Todo el mundo baila Pero los chicos jóvenes Ni saben el origen O lo pueden prever Pero no les importa ¿Y qué representa El reconocimiento oficial De la noche de la nostalgia Como de interés Y es divertido Lo nombró Fiesta nacional Y la junta departamental El año pasado Declaró De patrimonio cultural Del departamento de Montevideo Es divertido Esas cosas Lo que sí Es que Porque digo La noche de nostalgia No yo Yo traté de separarme Siempre de eso O sea No es a Pablo Lecuader Inventor de la noche de nostalgia No Y querían hacer algo así No, no Ustedes Declaren a la fiesta La fiesta es la protagonista Va a ser una noche divina Para toda la gente Para toda la gente que vaya a salir A nostalgiar Gracias a Pablo Lecuader El propietario Yo decía no tenemos nada más No tenemos nada más y nada menos Que la noche de la nostalgia La noche de la nostalgia 24 de agosto Noche de la nostalgia Noche de nostalgia Noche de la nostalgia Noche de la nostalgia Sí Ahora escuchando el informe Fue mamadera Sacate la rodillera Sí, no Fue mamadera El informe Sí, sí Ya está de más capaz Quiero decir lo que dije Escuchando dos veces el informe Amo a Marfetán Que es quien entrevistaba Junto a Abel Duarte A la señora directora Claro, en el divague Sigue ahí en el mismo programa Marfetán No va a seguir En Musicalísimo Al filme, ¿no? Creo que si Lo sacan en Musicalísimo Marfetán es Se va Si se va Marfetán Se acaba el programa Se acaba el programa Sí, sí Que se aclave Sí, claro ¿Alguna vez fueron a una fiesta Aniversario de Musicalísimo? No Yo sí lo hice En San José Fui con amigo Hace mucho tiempo A los 10 años De Musicalísimo En el Palacio Peñal Upa, pero eso fue ¿Qué? ¿En el 90? Sí, más o menos Más o menos Hace muchos años Abel Duarte Puso un baile en el cerro El pisero que en medio de la zona Se tendría que acordar Llamó Espacio Bahía Ah, claro Con Mario Arián Exactamente Quedó por la calle Quedaba por la calle Egipto Yo vivía en las casas de mis padres Que eran Estados Unidos Entre Egipto y Vivo Entonces vi pasar Las hordas de gente Yendo por la calle Egipto Caminando al baile Duró unos pocos fines de semana Y incluso se habla De algunas cosas Medias sin explicación Que pasaron En el boliche Y me dieron ganas De conocer a Abel Hasta ese día Después no me dieron más ganas De conocerlo Le quiero mandar un saludo A la gente de Foco Que hizo Acá hay una foto Caretas Caretas Que está Justo Abel Duarte Está Pablo Llecoder Están todos ahí Están todos metidos Creo que es Julio Alonso Aquí Alcides Alcides Otro es Daniel Sand Y MacGyver Ah mirá Y Lennon Verge Verge Está también Verge Están todos ahí Pero bueno Después de la pausa No sé Vamos a usar una pausa Después de la pausa Tu vida Con Loco Por el fútbol Mi visita Loco Por el fútbol Le mando saludos A los muchachos Escuché Me dediqué a escuchar El programa Ya grabado Estuvo muy lindo Y rescaté dos cositas De dos perlas muy lindas Una es cuando vos hablaste Con Luis Carlos Cotelo En el último tramo En el último tramo Que estuvo muy lindo Y la otra Es la llamada Al portero Al guardia Al guardia Que no escucha El programa Después la vamos a explicar Bien Diego Si te pregunto Un equipo Que sea el mejor de la historia ¿Cuál me decís? De fútbol De fútbol El Alical De San José Déjate de joder Por favor ¿Qué estás diciendo? Estamos hablando de En Holanda El 74 Cerro del 93 Campeonato de Integración Con el Pipa Rodríguez Miramar Misiones Del 86 Otro cuadro de San José Keper Otro también Miramar Misiones Del 86 Mario Viera en el arco Línea de 4 ¿Tornillo Viera? No, no Este es Mario Viera ¿No le decían tornillo? Mario Viera Que es el papá de Sebastián Viera Pensé que le decían tornillo No, ese era otro Línea de 4 Con Luis Suárez Miguel Fonseca Dani García Y Raúl La Vega Luis Suárez u Oscar Suárez Oscar Suárez ¿Yo qué dije? Luis Perdón, Oscar Suárez Que te lo sobo ¿Juan Cerro? Sí, señor ¿En el medio? ¿Quieren todo el cuadro? No, por favor Daniel Hernández El Pájaro Ortiz Julio Sousa Yo les preguntaba Por el mejor equipo Que lo ponen Lubrax y Peugeot Que presentan la promo El mejor equipo Porque, atención con esto Tenés que hacer tu cambio de aceite Lubrax en un centro oficial Peugeot Y te llevas Un práctico Pendrive Y participas del sorteo De un combo tecno Que te dan Mirá que dos cachones Para un edadito Queda enloquecido Un iPad Y un iPhone Y en ese cuadro El 86 era suplente Y alternaba El tiburón Duarte Luis Duarte Y después seguimos Seguimos contando Gracias a la institución Por darle la chance A la generación Del 86 ¿Algun otro saludo Para cerrar el realidad? Sí Y bueno En loco por el fútbol Fue Mariano López El domingo pasado Y Mariano López No podía creer De que el portero O el cuidador El guardia El guardia Que está ahí No escuche La radio Claro Pero por qué No podía creer yo Porque aparte El guardia Cuando llegaste Dice Ah López Sí Te están esperando Los muchachos Ahí entras Y el estudio de radio Está a 10 metros Del puesto Donde está el guardia Pero lo separa Un vidrio Y el hombre No lo escucha Vamos a escuchar Esta llamada Que hicieron ellos mismos Al portero Para demostrarme Que él no escuchaba El programa Te la escucha Vos, vos, si lo veis Una mina Acá no está en radio Loco Es un disparate Ni una guacha, ¿no? No, cómelo Esa ronda Es una mentira De nosotros El tachero Bueno, yo no puedo creer Que el guardia No esté escuchando No, joder Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá cómo se lo ve Mirá Hola Sí Sí, buenas noches Tengo una llamada Perdida, ¿es el número? ¿Qué número? Si está la recepción Me parece Me parece que está un poco Subicado de llamar A casa de familia Esto Míngale, tiene 14 años Estás bien zarpado Sí, esto es un diario Nosotros me llamamos carajo Te está zarpando Esto en casa de familia Pero dejáte joder Si yo no estoy llamando No puedo llamar De acá Mirá 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 Sucia Mirá Mirá Ya me lo ve No, no Yo te dije que no estaba escuchando Llama el todo Hacen el todo No Hacen el todo Ah, está cobriendo Llama Llama el todo No puedo creerlo Estoy mirando No sospecha No sospecha No sospecha No sospecha Llama el todo Sí, tú, tú Sí Míngale, tiene 14 años Estás bien zarpado Esto es una 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 Un diario Hijo Punto Punto Me llamamos carajo Te está salvando Esa casa de familia Pero dejáte joder Si yo no estoy llamando No puedo llamar De acá Mirá De la escucha Qué buen insulto Nunca había escuchado Sucia Pero apagé le tuviste Que poner un pip Claro, sí, sí Qué horror Lo increíble Era que lo estábamos mirando Muchachos Estaba hablando O sea, ¿sabes dónde estaba el guardia? El guardia estaba Donde está esta palmera Ahí está el guardia Como si 20 metros Ahí Y lo estábamos viendo Mientras hablaba por teléfono Porque entre la radio Y el guardia Estaba con un pequeño Un estacionamiento Un parking Y ellos dijeron Bueno, llamalo de vuelta Y que uno El que imita al Toto A Silveira Le haga el Toto Como que el Toto Lo está llamando Y ahí lo llamaron Y no atendió más Esto es en Garibaldía A dos cuadras de Montecasero Por ahí, ¿no? Sí A una cuadra de Montecasero Sí, o a media ¿Vamos a un Zapping Radial? A ver Zapping Radial Bienvenidos al informe imparcial Trabajadores de la empresa de compañía de Omnibus Pando Sacidad Anónima Están de paro Atención Con la falta de servicios Acusan a la Intendencia Municipal de Montevideo De discriminar A una enana Repetime que soy medio sordo Acusan a la Intendencia Municipal de Montevideo De discriminar A una enana La persona dice haber sido relegada De su cargo Por ser gorda Dos jerarcas Fueron acusadas de discriminación Hacia esta trabajadora Zapping Radial Radial Final 990 dice Detrás de la legalización de la marihuana está Monsanto Bueno Esto va a ser peor que ahora No sé Son cosas gruesas, ¿no? Todas estas cosas Yo lo que le digo a Final 684 Porque son cosas muy gruesas que las denuncian Llamo a la policía Aviso Denuncio Salgo de testigo Es la obligación de un ciudadano Si no Tampoco podemos pedir todo Al medio de comunicación O a la clase política Zapping Radial Radial ¿Qué otro reconocimiento tendría o reclama el gobierno en este caso Que se le haga a las políticas aplicadas a nivel empresarial? ¿Qué es lo que reclaman? Tengo una llamada acá y tengo que cortarlo Tengo que decirle que estoy en la nota con ustedes Pero vuelvo en un segundo Perfecto Bueno, vamos a ver De alguna forma Carrabo, bueno Tú Se ve que tenía una llamada Importantísima allí Para atender ¿Eh? No veo pasado nunca Espere que... ¿Eh? Pero qué va a ser Así son Es la vida del empresario Zapping Radial Nosotros trabajamos en la noche ¿Está? Programa Arroba las manos Y de repente suena el teléfono Y Quique Lafourcade Nuestro operador Lafourcade Lafourcade Me dice ¿Tenés teléfono? Atiendo Hola Sí, ¿qué tal? Te habla Elossi De Buffon Ajá Llamaba para ver bien ¿Cuándo es que me vas a hacer una entrevista? Le digo, mirá El problema es que yo no te conozco Por eso mismo Tenés que solucionar eso cuanto antes Y la verdad que Me pareció que ameritaba Porque se lo ganó el tipo Yo no sabía ni siquiera lo que hacía Pero dije, bueno Un tipo que es capaz de decir esto Merece por lo menos Cinco minutos más de atención Y probablemente Una entrevista Si está haciendo algo Eso lo hablaban porque Los de Virus se enojaron Creo que con Uruguay Por la poca prensa que hubo Me parece por acá No, pero hicieron prensa ¿Qué? Uy, no sé Pero qué buena esa nota De Salva Con Elossi Y cómo se extraña Esta banda Y bueno Era una linda banda Era Buffon Una linda banda Ahora una pregunta ¿Virus vino cuándo? Virus viene ahora Hoy Ah, mira Hoy Mañana Hoy es Hoy o mañana A la trastienda Mañana, perdón Mañana ¿Cuántos integrantes De la vieja banda de Virus Bueno, el cantante no está, creo? No, hubo uno que murió de SIDA No sé En aquella época El hermano Federico Moura Es el que murió La banda la direa Hoy Marcelo Moura Es el hermano Ajá Que hoy en Abre Palabra Es la tercera parte Con Nelson Marcelo O sea que de la década del 80 Quien queda uno solo No, los dos hermanos están Los otros dos también Va, el otro también El otro Moura Y después creo que los otros Los otros músicos Creo que siguen siendo los mismos Creo Y donde se presentan mañana La trastienda La trastienda Hoy escuchan la última Parte de En Abre Palabra De mejor hablar De ciertas cosas Con Nelson Marcelo Muy linda entrevista esa Muy linda entrevista Ya la tercera Yo creo que después En el compacto va a ir Las tres partes El otro domingo va tanto Este, y bueno Para terminar traje Bueno, esa charla Que tuviste con el gran Luis Carlos Costello Sí señor Que igual le mentiste Tuve el placer de conocerlo Le tiraste una mentirita ¿Por qué le mentiste? Le dijiste No pasamos más No, no Lo que yo le quise decir Es que no pasamos Más tontines nuevos No lo grabamos más Y pasamos tontines de la semana Ahora no Pero Las pocas veces Recordá que hicimos la descarga Que eso fue salvaje Ah, bueno Un día ¿Te acordás de eso Mariano? Sí, ahora me acordé Ahora te acordás Me he olvidado de eso Es un acto Se te va a dar un gusto Mariano Qué honor Qué honor ¿Cómo te va? Mariano López Encantado Nosotros tenemos el placer De estar con el chifre De hecho Antes nos acompañaba unos 5 o 10 minutos Ahora si nos lo sabe ¿Verdad bien? ¿Verdad bien? Bárbaro A ver si se fue de las madrugadas Sí No estaba suyo Mariano Le costaba ir Le costaba ir a... Le costaba ir a... Le costaba ir a... No, bien, bien ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien ¿Qué más fe de su vida ahora? Cuéntame un poco No 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 Yo ahora... De acá al verano Voy a aprovechar las noches Y voy a... Voy a tratar de recibirme ¿Qué de qué? Yo estudié comunicación social Y me falta solo la memoria de grado De la tesis Así que tiene que hacer... Y me estaba faltando tiempo para hacerlo Ahora tengo que hacer muchas entrevistas Para la tesis Y escribir bastante Y voy a dedicar las noches a eso Bueno Y a meter un poquito de vida social también Luchando Que la tenía abandonada Ah, y este es el gran tema Vinculado al trabajo nocturno, ¿no? Sí, sí Es un placer para mí conocerte igual Para mí también es un placer Y ahora quiero conocer No sé si hoy u otro día Voy a volver para conocer a Raulito también Sí, sí, sí Si venís por acá un día de programa El día que quieras No tengo ningún problema Que venís de mañana A la hora que quieras A la más tarde ¿Usted no nota Luis Carlos? Que cuando habla con los tontines por radio Sí Si tuviese en cara esos tontines Sería el rostro de ellos O sea, ellos no son unos tontines ¿Cómo? Ah, sí, sí Tienen el perfil de tontines, ¿no? Tienen ciertas características especiales Bueno, es... Estamos bastante... Conté, nos den un consejo a Mariano Para que vuelva a la noche a trabajar No, no, no Y yo no Y cada uno resuelve su historia Yo creo que hay etapas en la vida Esta se había terminado Capaz que dentro de unos años Vuelvo a trabajar de noche Pero... No, no Pero eso depende Depende de muchísimas cosas Primero yo no sé Cuál es su situación personal Con el canal Capaz que tiene otras razones Te da una razón de carácter formal Para quedar bien ¿No? Decir, bueno, yo me voy Porque en la noche no me he gustado Y hay otras razones Esto no es fácil O por no hacer conventillo Pasa que los medios Eh... No dicen la verdad Por ejemplo Se me está vinculando a mí Con Sábado Show Con una modelo argentina Y yo la verdad que digo Yo no estoy con la chica Y ellos están empecinados Sí, sí Están empecinados Que yo estoy con una modelo argentina ¿Qué es el psicotero? Y yo... Yo estoy... No, no Yo se me asoma Lo que es el psicotero que usted me hace A mí me... A mí me están vinculando Con una modelo argentina Que no vamos a dar el nombre Y yo la verdad que nada Luis Carlos Hace un par de años Que lo queremos invitar A segunda pelota O sea, no estoy conmigo Y usted no concurre No, no voy, no voy ¿No por qué? ¿Por qué no? ¿Tiene que dormir a esa hora? No, no, porque no Ya le dije que no voy más ¿Qué va? ¿Por qué no? 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 Pelé fue el programa de Maradona Y no se llevaba No, no, no No, no, no Pero no es el tema de eso ¿Por qué no quiere ir? No, porque creo que Segunda Pelota ha utilizado El programa mío Y está muy bien que lo haga Con un sesgo que a mí no me gusta Pero no lo pasamos más O sea, nosotros No, pues ¿sabes lo que hicimos nosotros? En el segmento Diego la escucha Pasábamos a los tontines Hablando con usted Incluso nosotros a veces Nos dábamos cuenta Que usted los llamaba A los tontines un poco Como que en el fondo A usted le gustaba Que los tontines Salían a la calle Pero el día que usted Se enojó con nosotros Porque dijo No Yo no los saludo más Segunda Pelota Usted me tiene cansado Me parece que nos han derrado Para el chorrete La gente de Segunda Pelota Hace bastante tiempo Vamos a tener que mover a la comisión No, yo he tenido mucha paciencia Mucha cosa Este He sido bastante tolerante Pero creo que Hay este Alguna Alguna situación Que creo que ha pasado De Castaño Escudo Tanto más allá Yo me siento que me canso Hay cosas que realmente A uno no le agradan Pero en fin Segunda Pelota Marra para la Chacota No sé qué Yo ahí dije ¿Sabes qué Luis Carlos? Te voy a decir una cosa Primero te queremos mucho Y segundo A partir de la semana que viene No salen mal los tontines Nunca fue la intención Tampoco hacerlo calentar a Luis Carlos Por supuesto Él ya venía caliente Pues se había calentado Por los gritos Y se las agarró ¿Sabes qué? Claro, en realidad Nosotros no nos pasamos De Castaño Escudo Acá siempre pasamos lo mismo Más o menos Los tontines Nunca se le dijo nada Y a él jamás le faltamos el respeto Pero yo creo que él eso lo sabe Pero está bien Si a él no le gusta Ya está Él venía chupado Embarullado Y la segunda pelota Me tiene podrido Y sabe que está bien Que esté podrido Y no vamos a poner más A los tontines No salen mal los tontines Al aire Y nunca más lo pasamos Hace un año Que no sale más De los tontines ¡A la vuelta! ¡Un rubazo! ¡Un rubazo! ¿Qué te iba a decir? No, el hecho era ese Porque hay una cosa que dice También no me molesta Que usted pase los tontines Lo que quiera Pero también Pase otra cosa Aunque sea un segundo Entonces si usted Da una imagen De un programa Que es distorsionada Por diversas razones Claro, la gente dice Que son tres horas De pelotudo llamando Entonces Para hacer el gobierno Me estaban dando ¿Equivocado? No, yo que le dije No voy mal Yo no hice Ni otro problema Pero los tontines No salieron mal Después de hacer Bueno, bueno Yo le agradezco mucho Y que Le vaya muy bien Bueno, gracias No solamente No solamente Desde el punto de vista Digamos de la profesionalidad Sino personalmente Porque una de las cosas Que nosotros apuntamos En el programa Es que la gente Pueda ser feliz Dentro de las De las posibilidades Que cada uno tiene Del ámbito En que se desembolge Y todo eso Yo le agradezco mucho A Mariano Y realmente Yo no soy una persona De odios Y de rencorres Si uno puede tener Una discrepancia Con alguien O con algo Y no llevarla A los extremos De deshacerse En tratar de destrozarlo Yo soy una persona Así A pie Y cuando tengo Una discrepancia Con algo Y yo tengo que dar Un paso atrás Lo doy Cuando estoy equivocado O cuando me demuestran Que hay buena voluntad Para resolver los problemas Eso nada más quería saber Porque no me hago Ni la estrella Ni soy una persona Que está por sobre De todos los demás De la escucha Un grande Un crack Luis Carlos Sí Un grande Además Como lo tratabas Con mucho respeto Obviamente Hay una foto Sí hay una foto Está colgada ahí En el Facebook De Diego de la Escucha Que la pueden ver Que los amigos De Loco por Fútbol La sacó ahí Vos mirándolo Con admiración Con admiración Yo mirándolo Con mucha atención Y él justo en ese momento No me está mirando a mí Porque está mirando A uno de los muchachos Porque está charlando Con ellos Vamos a tenerlo En segunda pelota En las próximas semanas Bueno ojalá Ojalá esté por acá Va a ser una linda charla Espero que colabores Con algún audio Para la presentación O algo Y en determinado momento De la conversación Cuando el Fede colabore conmigo Ahí colabore Hay mucho rancor Hay desnudado Mucha miseria ¿Qué pasa? Cuéntanos tiempo Chao En determinado momento De la charla Con Luis Carlos Cotelo Le planteamos la posibilidad A Luis Carlos De que pidiera pase Para incorporarse A Océano FM Sí, también lo escuché ¿No te gustaría estar En las madrugadas De Océano Luis Carlos? Dijo No, yo ya estoy de vuelta ¿Cómo que no? ¿Cuál es la diferencia? Ni se imagina un pase A una FM como Océano Porque él considera Que ya está de vuelta Y que en esa radio Está tranquilo Nada que ver Para mí no está de vuelta Luis Carlos Para mí Luis Carlos Tiene total vigencia Sí, sí, sí Bueno, muy lindo todo Hasta la semana que viene ¿Qué pasa es bien? Se viene Capiglia Nos vemos mañana, ¿no? ¿Te quedás a charlar con Edison? Poco hoy, ¿eh? Poco hoy No, que va a ser poco Ya son y media Ya son y media Tristón Nos vemos mañana Está muy lindo ese salón Ya lo estuviste bichando Ya lo estuvimos bichando Con el pelo Fuimos hoy Está muy lindo Va a ser muy lindo todo Vayan desde antes De la ragante La primera canción Debuta Como siempre, ¿no? Debuta, exactamente La primera canción Debuta Que mucha gente dice ¿Y cuándo arranca? Y bueno ¿Cuándo sabemos cuál es la primera canción? Cuando Lecuador habla Se van a dar cuenta Porque A la medianoche A la una creo que arranca todo A la una Si yo caigo a las cuatro Estoy desubicado Vale la pena Que vaya del cerro Al lato A las cuatro de la mañana Estás el mejor Tenés dos, tres horitas todavía El manso Me pongo a tiro de aparte En media hora Yo quedo pronto Además Vos en un baile En media Dos horitas Tres Yo que estoy viejo Pero yo prefería ir De una a tres ¿Entendés? Rafa ¿Qué pensás de esta frase? Las niñas coleccionan muñecas Las mujeres zapatos Que es completamente cierto Es más Lo vivo en carne Entonces ni te digo esta Las niñas quieren saber Las mujeres saben lo que quieren Se nota que con la campaña de Schweppes Las mujeres están más adultas Así es querido Schweppes separa a las mujeres De las niñas de 1783 Ahora con el nuevo sabor pomelo Probalo y disfrutá El tazor de ser adulto Mariano está tomando Schweppes Pomelo Y yo estoy acariciando la hoja Para darle cariño Siete años te escuché Y cambio mi suerte Ya no pierdo Y otra vez Me vuelvo Acaba siempre Me vuelvo Segunda pelota Y en el aire esta canción Se quedó en el hogar Hoy voy corriendo en la cornisa Voy preparándome a saltar Cambia la tarde de color Y levanto bueno Vamos Que este viaje va a empezar Como el gato con el perro Como la calma y el viento Siempre están de acuerdo Tremenda canción De los 8 de Momo Remixado Una versión remixada Divina canción Que lindo recibir a este compañero Yo no sé si es compañero Viene a ser como una persona Que participa en el programa Porque a mí te digo A veces me da vergüenza Decirle compañero No es compañero No, no Es columnista Bueno, entonces Que lindo recibir a este columnista Que tiene una mujer O una ex mujer A la que le dicen gelatina Porque se mueve Mientras se la comen Como el gato con el perro Pelina ¿Cómo te va? Excelente ¿Cómo andas viejo? ¿Sabes a quién tenemos en el estudio hoy? ¿A quién? A una nena Sí, pensé que se iba a inhibir Un poco Mariano Con esos comentarios Que hacen siempre Pero parece que no No, no ¿Sabes qué? Sí Sí, quién es Me dijeron que es muy responsable Ella Porque Que la toma en serio No, no ¿Qué es un delicado? Soy una mujer Madre Es una mamá Soy una mamita No seas peleadora tampoco Esta es la fila de ¿Dás teta? Bueno, bueno Y sí, estoy en pleno periodo Y vos calculá Que fue mamá Hace dos o tres meses Dos meses y medio Está en plena actividad Eso está Que es una fuente Del fuma Bueno, está Respetá un poco Que es una madre Tu botija no me puede invitar a cenar a mí Por favor Escuchame, ordinario El más sí, hasta qué edad tomó pecho ¿Eh? El más sí, hasta qué edad tomó pecho ¿Hasta hoy? No, pero de la madre Ah, no La madre, lo que pasa Que laburaba de nodriza Y entonces le daba a varios en el barrio Eso me decía ella Venía gente grande a veces Pero Tenía mucho Igual En eso era igual que yo Mucha leche Le tomó gustito a eso de amamantar ¿Cómo te gusta la chanchada vos también, eh? Es que yo te quiero perdonar Pero Está ¿Sabe lo que pasa con las últimas mujeres Que hablan con usted? Sí Eh Redoblan la apuesta Son buscona Y no saben con quién se meten A mí me da mucha gracia Lo que pasa este ¿Son buscona vos? No, no Porque son más bien Más bien cortita vos, peticita Soy cortita, sí Yo soy alto Nunca lo vi personalmente No mienta No es tan alto Vamos a hacerme uno de Dora País Yo me levanto y me voy Si seguís así se va a retirar, eh La pregunta es ¿Estos calzones rosados que vinieron de hombre? Que están acá arriba de la mesa Esos de Mariano Rosado te mandaron A todos los varones de la radio rosado Rosa viejo además Sí Y creo que son como apretaditos Como al cuerpo aparte No, no, eso ¿A usted le gusta el calzón ese que es como justito? ¿O el calzón suelto? No, yo uso el lío Soy de usar el lío o natural, ¿no? Natural que es nada Natural con la... Me da no sé qué decir Con la chota laiga Bueno, bueno, sin nada decía Ahí era más fino El roce, ¿no? Del pantalón no debe estar nada bueno No debe estar bueno, ¿no? Pero lo que pasa es que ¿Vos a usted parece que el hombre es más higiénico? Porque a mí se me... Yo te voy a contar No, no cuentes con detalles, eh Tengo un hongo, ¿viste? ¿Qué pasó? Yo... Ahora no tanto Como este botija que se fue recién, ¿viste? El de... El que pasa de los casés viejos Que él también es muy del sesional, ¿viste? Y ahí se rima ¿Qué está diciendo? Se sabe raro Él, cuando juega la bocha, siempre elige al chico Le encanta Por adelante nunca Bueno, bueno ¿Y usted también es así? A mí me encanta, sí Y aparte, yo soy... Mi jugador favorito, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Yo quiero saber por qué ¿Cómo sabe el de todas estas cosas? Porque nunca me vio tampoco Es verdad Él averigua cosas Que aparte, muchas son mentiras, ¿no? Hay que hacer muchas cosas tuyas también, Campilla Ojo No, porque estoy tranquilo ahí Y le... Bueno, y yo también Me gusta Soy del chico, ¿viste? Me gusta el chico Y... Y... Y el jugador favorito mío es... Eh... A Pelanis, ¿viste? Yo le doy así como viene, ¿viste? Así no... No grito ni aguabá Le encajo a dar Y yo creo que una vuelta le conté Que... Que una vuelta sopa pie ¿Viste? Que te hace el vacío Y cuando saco Me tira la botella Y me se tape la oreja No, no, no No se me ha mirado Porque saqué un collar ¡Tá, tá, 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 tá! Oh, loco, sos un cerdo En serio Pero no solamente por la chiquilina Que está acá por Carolina Claro, pensá en todas las mujeres Que están escuchando la radio hasta ahora El tronco El tronco, el tronco El tronco era un dalma Está acá, está Escuchame Enfermo de la cabeza Sí Eh... Contanos cosas de tu vida ¿Qué vas a hacer ahora? Si tenés algún negocio No, pero no, mi vida No, ya te cuento Y no... Y vos me decís que Es una ordinaria A la gente le interesa saber Tu vida ¿Qué es? No, 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 no De mi vida saben Porque yo estoy todos los días acá ¿Vio, Edison? ¿Vio el que entró en el lugar de Mariano? No, no, eso le iba a preguntar ¿Cómo te gusta dar manija? Vos también, ¿eh? Ah, pará, no Sí, lo parió Porque no pude ver No veo más Aparte, la televisor del 12 Ya no lo veo más Porque estoy re quemado Con lo que te hicieron Pero si yo me fui Nadie me hizo nada Ah, sí Yo me fui Nadie me hizo nada ¿Pero qué le hicieron a Mariano? ¿Un despido en directo? No, no, no No ibas a pagar Renuncié Ah, pero Si de qué vimos No vas a renunciar Si le faltaba que te pusiesen Un grillete Y cadena Al escritorio Para que te echaran Nada más Yo Lo que te quiero decir Es que podés ir cambiando de tema Porque ya se agotó esto ¿Sabés? No, por eso Para liquidar Para liquidar Porque para que vos Te sientas más mejor Evidentemente Yo ya te digo No vi Pero Seguramente en tu lugar Habrás quedado un periodista De mucho prestigio Con una trayectoria Intachable Una persona Muy reconocida Por la gente Un hombre Que la gente Dice ¿Qué? Miren quién volvió Quién está ahora ¿Cómo se llama? Yo te digo una cosa Es un periodista Intachable Con mucha capacidad ¿Cómo se llama? Pero A ver Pasa que vos querés Hacerme la jugarreta Pero capaz que no tiene Capaz que no tiene La trayectoria Que vos esperás Porque el canal apostó El canal apostó A una persona joven Me imagino Waldo No Me imagino La copia de Sopetti El canal apostó A una persona joven Y con proyección Martín Sartú No, Martín Sartú Lo hizo No, Martín está en el central Aparte Martín ya hizo La tercera edición Hace años En estos días Martín hizo la conducción Decime El nuevo conductor De la tercera edición De Telemundo Un periodista joven Y muy capaz ¿Cómo se llama? Leonardo Silvera ¿El portero? No seas tarado Es un periodista Que está en el canal Hace un par de años Laburó como productor De un montón de programas Y está en Telemundo Desde 2010 No lo tiene No, tiene 30 años Es joven Está perfecto Le dieron una oportunidad La agarró Y va a crecer Acordate Está llamado a ser Uno de los grandes conductores De la televisión uruguaya Te le echaba o algo Que le digan Mirá Ya que son las 3 y cuarto Quedate y hace la llamada Hola Soy fulanito Tremendo periodista Gil Ya se recibió Aparte Está haciendo Máster en política Ahora Máster Es casado Es casado Se le acaba ahora ¿No? ¿Lo que se le acaba? ¡Aloraba vos! No, digo Complicado El tema Edison ¿Tiene alguien En el teléfono Que parece que usted Tiene que saludar? Yo quisiera Hablar Con una persona Que ya De la semana pasada Estamos intentando Comunicar Con esta persona Porque me parece Que es de hombre Cuando alguien Se equivoque Repedir disculpas ¿Viste? Cuando alguien Comete un error Y se le va la mano Decir Te pido mil disculpas Me equivoqué contigo Ven Me imagino Que estará Llamando a una Ana Inés Martínez Para pedirle perdón Por todos los disparates Que le dijiste Tibio Tibio Como le gusta La bautica Y estará llamando No sé A Adrianita Que también le faltaste El respeto Varias veces No, ahí es frío Frío Porque mirá Capaz que no se entendió La cagada No me la mandé yo Ah, no te la mandaste No Ah, no Pensé que ibas a pedir Perdón por una tush No, no Yo no me mandé Ninguna cagada No, miles te mandaste ¿Querés que la reciba? Y sí, pero ¿quién es? Janina Hola, Eddie ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yamila? ¿Eh? ¿Yamila? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Eddie? ¿Yamila Silva? Janina Silva Y aparte te dice Eddie Sí, porque tenemos ¿Cómo andás, Janina? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, bárbaro? No hay ninguna burrilla, Yamila Tampoco, no es ¿Cómo no? Recién dejé los 27 ¿Dónde lo dejaste? Es una chica muy joven, vos Yamila tiene una... Yamila, ¿sabes? Te quisiera llamar, Yamila Sí Lo llamaron, no me quisiera llamar Sí, sí, ya lo llamaron Muy bien Porque... Estuviste bien ahí, Janina Cortame la música Y cállate, Kunimare Porque la situación que vos viviste No, bueno, ya veo por dónde venís ¡Cállate! Dejame en palio La situación que vos viviste Hace unos días Sí Fue una vergüenza tan grande Nosotros nos sentimos tan mal Porque yo no sé si vos sabés bien De lo que te estoy hablando Nosotros subimos el video Porque no pudiésemos creer Lo que vimos La... La pispiada de las tetas que te... Nada que ver Nada que ver No sea Gil Yo creo que miré ahí el cable del micrófono Que había... Había quedado enganchado con algo En serio En el pecho se le quedó enganchado el cable Si la llamaste, déjale hablar Nada que ver Eddie, déjame contarte Hablá con él, hacé tu descargo Si serás importante que salí de mi clase de facultad de psicología Para atenderte a ti Así que vas a tener que pasarme Vas a tener que pasarme después información De lo que estarán dando mis profesores en este momento Yanina, en qué... Pará, Camila Primero, yo en realidad No sentí eso en absoluto De parte de Mariano, de hecho me pareció un caballero Pero escuchá lo que está diciendo No, no, no No, no No, no, no Pará, pará Me pareció un caballero Ah, callate o no seas ordinario No, me pareció un caballero En ningún momento me sentí observada de esa manera No te dijo por abajo cómo está con una rulla Ah, claro, en serio Loco, por favor Mirá que vas a ir en cara, Camila Por los disparates ¿Se puede decir eso? Y no se puede, claro que no Dejale hablar Yanina Sí, Mariano Aparte, muchas gracias por lo que decís Pero además No, por favor No recuerdo Tampoco haberte No tenías cote ese día Claro No tenías cote como para que No me estabas sugiriendo nada Tampoco porque estabas vestida Estabas abrigada, creo Y otra información que le voy a dar a Eddie Que no tengo globos aerostáticos Que mis medidas son naturales Opa Todo eso es estudio de NERCA Propia Todo genéticamente natural Están arriba Sí, porque es como que te suben Sí, sí No te tropezás a veces con eso Pero aparte hay que acotar algo, Yanina Yo ese día Dejame hablar un poco, Edison Yo ese día, Yanina Me tapará un poco Yo ese día, Yanina Estaba muy nervioso No sé si lo notaste Sí, la verdad En realidad, Mariano Te digo Nosotros no nos conocemos Pero igual Yo te noté nervioso Aunque no te conozco Sí, sí Le temblaba la mano Después te haces Lo veo en el baño Medio grita Porque es raro Que te estén esperando Que estar llegando a un laburo Y que te estén esperando En un móvil Para hacerte una nota Para un programa de espectáculos Porque Tenía cara de susto este día Tenía cara de susto Y estaba con susto La cara de susto era como con la boca Déjame hablar Era una noticia reciente también Era reciente Y yo me había enterado Hacía una hora y media Que había tomado estado público Eso en TV Show Y después en En algo contigo Y para un periodista Es raro que te estén esperando Para hacerte una nota De por qué te fuiste de tu trabajo Es rarísimo Porque todavía Todavía aparte No es normal Este ritmo de televisión No, no es normal No es normal Lo que no tiene no es normal Dejala hablar, loco Yo no había visto A las Venus Las estatuillas que hacían Los Neanderthals ¿Viste? Yo no sé si Está demente este tipo Obviamente que a mí Lo primero que me dijeron Bueno, tenés que ir a buscar a Mariano Y no te podía avisar La idea era que no te avisara Así que entiendo La cara de susto Que tenías en el momento De bajar del auto Fue como ver al diablo Fue como ver al diablo Y uno Y aparte uno Cuando está asustado O nervioso No mira a una mujer A ver si está buena o no Estás como en otras Si estás medio cagado No te pones a ver Las partes del cueva No le haces radiografía A una mina Y que miraste Entonces Si se te van los ojos Que no está mal Porque Ya Mira Yo te voy a decir la verdad Nosotros también tenemos que agradecer Porque hasta este momento Nosotros pensamos Que culimbaneco mía ¿Viste? Nosotros pensamos Que él llevaba carne para adentro Bueno Ah bueno Ah bueno Entonces Está bien lo que hice Lo traje de nuevo Digamos Claro Nosotros en la radio Le decíamos Perro de rico Porque tiene el tacho lleno De carne Bueno Le decíamos A Codique Porque le gusta vergas Bueno Yo no puedo creer Que esto se puede decir hasta ahora No pasa nada Si pero Le decís eso Janina Y después le decís Eddy O sea se ve que Tenés un buen trato con él Lo curaste Son sanadoras Hacen un altar a las tetas Y ponen una Tata Respeta a las personas No curé aparte No curé Me muero Janina ¿En qué año de psicología estás? No El primero Recién empezó El primero La verdad Mi carrera antes No me permitió estar Todo un año en Uruguay Yo viajaba mucho Por el modelaje Exacto Entonces nunca Puedo evitar Ninguna carrera Recién ahora Y las nenas Viajaban conmigo Las mandala Uto o algo ¿Qué les? No No imaginé Que ibas a tratarme así A mí ¿Vos oíte lo que es? Es una cosa No, está enfermo No mide No mide lo que dice Ojalá ¿Sabes cómo te la mediría? Bueno, bueno Janina Te mandamos un beso grande Y muchas gracias Y disculpa por lo que te dijo Este anormal Gracias Jamila Lo curaste Jamila Y perdoné No el momento Que te hicimos pasar Voy a aprovechar Para decirles Que queda planteado El intercambio Piñe por Janina Por un día ¿Con la ligueta? A siempre Llevarlo para siempre Sí Luis Carvazio propone Piñe por Janina Un día voy yo a la silla Del Piñe Y el Piñe se va Para el estudio Allá Tenés que invocarle Que juzgarle a la ligueta Que está brava Tenés que invocarle Que venga él Pero el chinón Dale Muchas gracias Janina Gracias a ustedes chicos Un beso grande Un beso grande Edson Perdón Mariano No pretendía que sucediera esto No por favor Es culpa de este anormal Me tiene tan podrido Janina ¿Por qué no te llevas a Campiglia Para algo contigo? No sé lo que podría llegar a pasar Está bien lindísimo Nos vemos Y a Mila Chau que pases bien Edson antes de despedirlo Antes de decir alguna cosa también ¿No va a decir nada De una encuesta Que pasó ayer en Canal 12? No estoy enterado ¿No? No estoy enterado Me llamo una información De una persona Pero son las 6 de la tarde Escuchame Papá Que estuvo ahí No boa 9 Mirá como se saca cartel Lariguetas 7 Lariguetas 7 Y un tal Rafa Cotelo Unesco Parece que trabajó en la Unesco Vamos a hacer así Dejame Son las 6 de la tarde Yo tengo preparado alguna cosa Lorenzo Unanue Dejame Dejame Deplayarme la semana que viene Si vos me ¿Cómo me llama? Mariana ¿Eh? Mariana Mariana Marina Aguirre Marina Mariana Rubiecita Mariana Rubiecita Que fue columnista de sexo En un programa del Pibio Claro Ella sabe mucho de sexo ¿Y? Estudió Era Muy Es un curso de sexología Con un capo como Flores Colombino Más o menos Como Gastón Buero Una traga Que era muy inteligente ¿Eh? La teoría no está Vamos a hacer así Siempre al límite Este tipo No me hagan revolcarla por el piso La pobre burica Y hable de esta otra Pobre hoy Mariana Aguirre Me gusta mucho Cómo sale al aire Aparte Se desenvuelve muy bien Sí A mí me encanta Cómo sale Me parece Espectacular La botija La rubiecita La colombo Aparte Este está muy bien ¿Sabés cómo le dicen a Culimbalé? ¿Cómo? Remero de motocru Ah, no, no Por favor Que se la ponen limpia Y se la sacan embarradas Bueno, bueno Chao La semana que viene Recuerden siempre que todo Todo, todo Todo el año Carnaval Qué aberrante Lo del Campiglia Muchachada Sí Se nos sacaba la promo De Taurro Quien Río Quedan pocos días Así que aquellos Que quieran tener El changüí de ir La tarola Tienen que mandar su promesa Carolina, tú ¿Qué harías por ir A Itaurro Quien Río? No sé Cualquier cosa Una cosa Por ejemplo Te pones la de Goez Por ejemplo Me pongo la remera de Goez Ahí va Muy bien No le digas remera Porque ya te escuché Varias veces La remera de agua Es la camiseta La camiseta Ustedes si quieren Tienen que entrar A la web de la radio Ver el link Ahí de Itaurro Quien Río Pinchan, dejan su promesa Y van a poder tener Si tienen suerte En el azar El viaje La este día Y las sentadas De Itaurro Quien Río Gratis invitado por Itaú Así que tienen tiempo Hasta estos pocos días Que quedan Carolina, muchas gracias Por acompañarnos Por favor No puedo hablar mucho Porque el tipo Me dejaba de boca callada Aparte no te iba a decir Después de la grosería Que estaba diciendo Pero aparte es un tipo Igual las mujeres Lo tratan bien Sí, claro Edi Bueno, Ana Inés Que le decía Edi, son queridos Te conozco Como que Y le regolaba la apuesta Te agradezco mucho Y lamento eso Porque Campilla Lo que tiene aparte Cuando habla con una persona invitada No la deja hablar La pisa La pisa todo el tiempo Exacto ¿Cómo está Alfonsina? Divina Alfonsina Sí, sí Muy bien Mucho pelo, ¿no? Ah, mucho pelo, sí Más pelo que yo tiene Caro, gracias ¿Y se viene el Teo Aldona? Sí, señor ¿Y Gustavo está? Está ¿Y quién es la lengua larga? Se llama Pablo Guisande Tiene una revista de música Y también colecciona discos Muy bien Nos vemos mañana En la noche de la nostalgia, entonces Sí, señor No se preocupará Es bonanza Bienestar Es felicidad Ya llegó el Luxury Outlet de Más Visión Carrera, Armani, Ray-Ban y las mejores marcas Hasta un 40% menos Escuchaste bien 40% menos Solo en Boulevard Artigas frente a la española Luxury Outlet en Más Visión El mejor precio a la vista Precios y promoción disponible hasta agotar stock Este espacio fue una presentación de Grupo Óptico Más Visión El mejor precio a la vista Visítanos en masvision.com.ui Viví el mundo X Disfrutara seguridad y el espíritu aventurero de la BMW X3 Descubrí la perfecta combinación entre poder y elegancia Precio contado 91.900 dólares Entrega inicial más 48 cuotas con tasa cero Más información en BMW.com.ui O en Motorhouse Casa Matriz Ramón Escobar 1330 Consulte condiciones ¿Sos feliz porque te moves? gorda, como los locos. Necesito saber que vas a estar bien. Vamos a estar mucho tiempo separados, sin vernos, sin hablarnos. Y hacemos el favor, no comas porquerías todos los días. Mirá que no podés vivir a pizza y a final. Alimentate bien. Escuchame, no estés amontonando ropa suya después te agarra todo un olor horrible. Y mandame un mensajito cada tanto, un mail, algo. Necesito saber cómo estás. Sabes que te voy a extrañar mucho. Vuelve el fútbol. Viví todos los partidos de la Premier League y la Liga BBVA. Solo por DirecTV. Llama al 0800 3888 y suscríbete desde 849 pesos por mes. DirecTV te cambia la vida. Faría, ¿qué haces? Despierto a las 5 de la mañana, ataco una gripe machaza. Las vacas las ordeñamos otro día, ¿eh? No vaya a hacer que me las contagien y me anden pastando con unos mocos bárbaros, ¿eh? Vaya, tíres en el catri y descanse, ¿eh? Trate de pegar un ojo, mi amigo. Y si pega los dos, mejor, ¿eh? La esquila la suspendemos, a menos que necesite alguna cubija. Y le llevo una recién esquilada por mí, mi amigo, ¿eh? Si no tenés un patrón así, tenés ACF4. ACF4 reanima, descongestiona y no daña el estómago. ACF4. Tu vida sin gripe. Thank you very much. Muchas gracias a todos los mis amigos, en especial a Ramiro, que made una promesa para venir aquí. El vino from Parque Rodo en un monopatín. Yes. Thank you, Ramiro Y vos, ¿qué estarías dispuesto a hacer para viajar a Rock'n'Rio? Entrá a la web de Océano, cliqueá sobre el banner de Itaú Rock'n'Rio y hace una promesa. Podés ganar pasaje, hospedaje y entradas para dos personas. Itaú, hecho para ti. En agosto, con tu nuevo Nokia o Samsung con contrato, te llevas otro con kit prepago. Informate más en antel.com.uy. Avanzamos juntos. Che, Javi, pero qué esplendido. Tenés el pelo, a ver. Liviano, sedoso, brillante, super lacio. ¿Qué shampoo estás usando? Yo qué sé, me agarré uno de frasco rosado que había en la ducha. Un shampoo de frasco rosado como el que uso yo. Déjame sacarte una foto con esa melena para subirlo al face. No, 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 pará. ¿Qué es? Javier está usando un shampoo femenino y no se da cuenta. Para él llegó la nueva línea de shampoo Daft Men Care, especialmente desarrollada para las necesidades del hombre. Su fórmula con cafeína fortificante le da 10 veces más fuerza a tu pelo. Mantenés tu pelo más fuerte y sano con el nuevo shampoo Daft Men Care. Tengo una casa muy linda, con salita y comedor. Tengo una casa soleada, con estufa, como no. Tengo una casa preciosa, no te la podés perder. Se me agarra la familia, la tengo que vender.